¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martín Vargas, una leyenda también de nuestro deporte nacional. Una leyenda del boxeo, cuatro veces aspirante al título del mundo, multicampeón sudamericano, chileno, exboxeador que debe andar rondando los 70 años y a estas alturas Martín Vargas. Acá en la cancha lo decía Alonso, Recoleta que va a ser representante chileno en la Copa Libertadores de América de futsal frente a un Santiago Wanderers que se quiere cobrar revancha de la final perdida del año pasado. Comenzó cobrándose revancha en semifinales, ¿suscríbete? Sí, ya lo hizo y tal cual como tú mencionas, se enfrentó a Universidad de Chile. El pasado 25 de marzo los derrotó por tres goles a dos. En Valparaíso se jugó ese partido con gran desempeño de Yerko García, de Francisco Feliú, una de las figuras también, y de Sebastián Figueroa. Fue tres a dos, ahí los anotadores del cuadro de Santiago Wanderers de Valparaíso que tienen una particularidad. El técnico de Wanderers, el día de hoy que disputa esta final, es el mismo técnico de Universidad de Chile el año pasado. O sea, el técnico los derrotó en la final, siendo estratego del equipo de futsal de la U. Y ahora estará en el equipo de Santiago Wanderers disputando una nueva instancia final de este campeonato de futsal de la Copa Chile de Futsal 2023, Sportway. Es el torneo oficial del día de hoy. Sí, tenemos muchísima gente acá en el polideportivo. Ustedes pueden ver a nuestras espaldas, muchísima gente del puerto. Veo más hinchas de Wanderers que de Recoleta. Claro, Recoleta es un equipo que no lleva tanto tiempo en el fútbol profesional, que se ha ido asentando en la comuna, que a nivel de fútbol profesional ascendió el año antepasado, recién a la primera B. El año pasado logró mantenerse con una gran campaña. Digo una gran campaña, logró mantenerse en la primera B, básicamente porque los recursos escaseaban. Está gerenciado por Sebastián Chamagol González, el equipo de fútbol. Exactamente. Y este equipo de futsal ha conseguido mejores resultados incluso que el fútbol profesional, lo decíamos hace un rato, va a ser representante chileno en la Copa Libertadores, que se escenifica este año entre el 21 y el 28 de este mes. En ese aspecto, tal cual... En ese aspecto, como tú mencionas, Francisco, Recoleta ha tenido un proceso bastante ascendente en los últimos años. En el caso del futsal, en el año 2019 se incorpora a la división, a la segunda división. Sale campeón precisamente ese año 2019. Asciende a primera, el año 2022 es campeón de primera división en la apertura tras derrotar a Colo-Colo. Derrotó a Colo-Colo en penales tras un 3 a 3 electrizante. Y luego ya en el año 2022 también es campeón de la Supercopa. Adivina quién derrotando. A Colo-Colo. El mismo rival que derrotó en semifinales hace solo una semana atrás. Así que es ascendente el proceso de este equipo de Recoleta, el equipo santiaguino, que se podría decir que va a ser local el día de hoy al estar en su propia región. Exactamente. En su propia región, más no con su público. Es poquita la gente de Recoleta apostada acá en el polideportivo Martín Vargas. Les decíamos, mayor cantidad de gente del puerto afortunadamente lograron viajar. Llegaron acá aproximadamente a las 9 de la mañana. Empezaron a repletar este polideportivo Maipusino, que luce bastante bien. Una cancha en perfecto estado. Un terreno de juego para que la gente se vaya haciendo una idea un poquito más amplia que el del básquetbol. Debe tener unos 10 metros más que el básquetbol, 5 metros por lado. Son 40 por 20. Exactamente. El básquetbol se juega en 10 metros menos en lo largo, no así en lo ancho. Tiene el mismo ancho de una cancha de básquetbol común y corriente. Son 20 minutos por lado los que se juegan con el reloj tal como en el básquetbol. Claro, se juegan 8 minutos más que en el básquetbol. Son 12 en la NBA, 10 en la Liga Nacional de Básquetbol. Son 10 más que lo que se juega acá en Chile. Pero con el cronómetro que parte en 20 y va reduciéndose a cero. Tiene cronómetro porque básicamente el tiempo se para cada vez que la pelota no está en juego. Cada vez que sale, cada vez que hay una falta. Tiene reglamentos bien parecidos al del básquetbol porque hay sanción por cantidad de falta que les vamos a estar detallando durante la transmisión. Claro, también hay tiempo muerto. Es algo que también se da en este caso en la comparativa que realizas tú con la NBA. Comentarles que claro, como tú también decías Francisco, la cancha en perfecto estado. El campo de juego en perfecto estado. Ya lo estuvieron revisando los árbitros del compromiso previamente para tomar las medidas que estuviera en correcto con la reglamentaria de este campeonato de futsal de la Copa Chile 2023. En el caso de Santiago Wanders, se parece que comentemos un poquito de los de Valparaíso. Pero en el año 2016 son campeones de la primera división. Vencieron a la Universidad de Chile. Un rival que se fueron tomando durante toda su historia. Se repiten bastante, bastante, bastante. Ya en el año 2019 es campeón del torneo de apertura ante la Universidad de Chile también. Mira, nuevamente ante la Universidad de Chile. Su segunda corona a nivel profesional del futsal. En el año 2019 también es finalista. Esta vez cae ante la Universidad de Chile en esa disputa punto a punto final hasta la última jornada. Año 2022, tal como mencionabas al inicio de esta transmisión, enfrenta la Universidad de Chile y cae ante el cuadro universitario en la final de la Copa Chile 2022. El técnico, como lo comentábamos, es René Tejías, quien el año pasado estaba en la Universidad de Chile en esa final ante Wanders y ahora estará como estrategos del cuadro Catur. Sí, comentábamos un poco del terreno de juego. Ustedes dirán, bueno, si se juega en un gimnasio, lo normal es que esté con el piso, digamos, perfecto. Yo que vengo del mundo del básquetbol, te debo decir que no necesariamente en los gimnasios los pisos se cuidan como se deben cuidar. A mí me ha tocado jugar en unas canchas, compadre, donde tú le das y bote a la pelota y salta para cualquier lado, digamos, porque están mal cuidados los terrenos, lamentablemente, lamentablemente en buena parte de los gimnasios de Chile y debemos decir que acá en Maipú, en este polideportivo, la pelota rueda como si fuera una mesa de billar prácticamente, sin ningún tipo de bache, así que está todo preparado para tener un lindo espectáculo, una linda final de Copa Chile. La iluminación está perfecta también, no va a ser necesario, bueno, están prendidos los focos, pero debiera, con el correr de la mañana, ir cambiando eso y no debiera ser necesario tener tan encendidos los focos acá en el polideportivo Martín Barques. Un centro deportivo espectacular y tú lo puedes disfrutar en BioBio Chile, en BioBioTV.cl, nuestra señal de página web. También tenemos señal a lo largo de todo el país, ¿te parece que lo vamos revisando? Está la señal completa de todo nuestro BioBio. En el caso de la señal abierta está en Santiago 26.1. Exactamente, la edición 100% digital. Claro, en Valparaíso 46.2. Para la gente hincha de Santiago Wander, que estén atentos, en Valparaíso 46.2, Temuco 29.1, Osorno 29.2. Ya en la señal del cable, en su cable operador, puede encontrar BioBioTV en Mundo, en el canal 521. En el cable de la costa, en la comuna de Pichilemu, es el número 17 y el 17.3. En el caso de TV Cable Más, en la comuna de Cureptu, es el canal 12 y también el 59. Costa Color, en las comunas de Chanco y Peyúgue, el número 12 y 16, en su cable operador. En cable Twitch, esto es el canal número 12, en la comuna de Chimbarongo. Cable Girotel, en la comuna de Plasilla, el número 12, Sintolizio en el OU-T, en su casa. Y también en las aplicaciones de Zapping TV, en el canal 168 y en la aplicación Mi Play, canal 62. Ahí pasando todo el detalle de lo que es BioBioTV a nivel mundial. Exactamente, a nivel mundial lo dice Alonso. Televisión por cable, televisión digital acá en nuestro país y por supuesto también a través de BioBioChile.tv nos pueden ver en todo, todo el mundo. A ver, estamos esperando el inicio de un partido que promete, lo comentábamos antes de la transmisión con Alonso. Dos equipos muy distintos, un Recoleta que es de esperar al rival contra un Wonders que es de salir a apabullar desde el minuto uno. Tiene una boleta contra Valdivia por 10 a 2, es un equipo bien goleador. El porteño contra un equipo un poco más especulativo, un poco más defensivo, digamos, el de Recoleta, pero que de todas maneras consigue resultados, gana al punto que fue campeón de la apertura el año pasado y va a defender los colores chilenos en la Copa Libertadores. Sí, y comentarte que ambos sufrimos con estos equipos, tú, me imagino con Valdivia. Yo soy valdiviano, bien no hicieron. Sí, yo con San Antonio Unido, porque San Antonio Unido se quedó en la semifinal, en cuartos de final digo, ante Recoleta, cayeron en penales los sanantoninos, así que los dos llegamos heridos a esta final. Sin embargo, esperamos entregarle una tremenda transmisión a todos ustedes los que siguen BioBioTV para esta final de la Copa Chile 2023. ¿Te parece que repasemos cómo llegaron a esta final? Pero por supuesto. Vamos entonces con eso. Partamos con el equipo santiaguino. Esta es la ruta que tuvo Deportes Recoleta para llegar a esta final de la Copa Chile 2023. Primero enfrentó en tercera fase a San Luis, San Luis de Quillota, ganando Recoleta por cuatro goles a dos. En ese aspecto, los anotadores del cuadro recoletano fueron Sebastián Olave por dos goles de Elceo Olave, Diego Jara y Marcelino Vidal. Luego de eso, Recoleta avanzó hasta cuartos de final, donde enfrentó precisamente, como les comentaba, a San Antonio Unido, venciéndolo en lanzamientos penales por cinco goles a cuatro, dos a dos durante los 40 minutos de partido. Y ya en la semifinal, en un partido de infarto. Fue un partidazo, Francisco, fue un partidazo a todos los que tuvieron la opción de poder verlo, este Recoleta Colo-Colo. Si usted siguió la transmisión de esta semifinal, el pasado 26 de marzo, pudo ver cómo Recoleta comenzó perdiendo ante Colo-Colo. Sufrió durante todo el partido la apertura de la cuenta, luchó, 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 buscó el empate. Y lo más rescatable de este equipo recoletano es que no se dio por vencido, porque recién faltando tres minutos para el término del partido, consiguió el empate tras un grosero error del portero Colo-Colino. Ahí el empate lo puso Diego O'Hara. Y finalmente, en el minuto siguiente, en una jugada cuando Colo-Colo atacaba, le robaron el balón al cuadro popular. Se vino la contra rápida del Reco. Y fue Ricardo Lagos quien anotó el dos a uno definitorio. Y así se instala Recoleta en la final de esta Copa Chile 20-23. Claro, lleno de emociones ha sido el torneo. Hablábamos de este choque de Wonders con la U, que es constante en el mundo del futsal. Habla Alonso recién de la definición de Recoleta contra Colo-Colo en un partido infartante en semifinales. Y justamente de eso queremos hablar con el gerente de futsal de la NFP, que se encuentra con nosotros. Póngase acá al medio nosotros, por favor. Acá al medio nomás. Eso. Pase. Bueno, Luis, le queremos preguntar básicamente por cómo se ha ido desarrollando el mundo del futsal en Chile. Estábamos viendo, nos contaba Alonso recién, la semifinal infartante entre Recoleta y Colo-Colo, el choque constante de la U con Wonders. Parece que ahí está el grupito de avanzada en futsal, ¿no? Sí, hay un grupo grande que está Recoleta, que va a Copa Libertadores. Ahora, luego ya se va a Copa Libertadores. Está, bueno, Wonders, que lo ha hecho muy bien desde que ingresó. Ha estado también Colo-Colo, la U, Coquimbo. Pero, bueno, hay un Magallanes, ha trabajado muy bien. Creemos que vamos a tener, a partir de esto ahora, un campeonato muy interesante. Hemos progresado, hemos progresado en lo técnico, hemos progresado, yo te diría, en la cantidad de clubes que se están interesando por incorporarse. Bueno, cada año hemos tratado de avanzar y de lo que avanzamos, consolidarlo. Sí, se va profesionalizando un juego que es bastante interesante, que es llamativo, que la gente lo sigue. Eso es bastante claro, Luis. ¿Cuáles son los objetivos próximos de futsal para este año y también para los próximos? Tenemos nuevo entrenador en la selección nacional también. Sí, también. Ahí hay que hacer un trabajo muy grande, porque nosotros, como liga, fuimos la última liga de América en incorporarse. Nosotros recién nos incorporamos al año 2016 y a poco andar, el segundo semestre del 2016, a poco andar vino la pandemia, el estallido social, que nos complicó muchísimo. Recién a finales del 2021 pudimos iniciar nuevamente y ya tuvimos, hemos tenido un campeonato, una liga más regular, más consolidada, más importante, que se juegue todos los fines de semana, jugar unos 25, 30 partidos durante el año, que cada jugador, cada club tenga esa cantidad de juegos. Esas son las cosas que nos han preocupado y de ahí vamos a sacar unos buenos jugadores para la selección. Y también en el área formativa. Estamos muy preocupados del área formativa. Creemos que nuestra categoría más importante es la sub-17, porque ya cuando lleguen adultos van a tener tres, cuatro, cinco años de competencia y de trabajo con la selección. Y con una buena cantidad de hinchas, además, tenemos acá el polideportivo virtualmente lleno, digamos, y con mucha gente de Valparaíso viajando. O sea, la gente está viajando con sus equipos. Sí, la gente está viajando con sus equipos y la verdad es que nosotros lo limitamos. Nos limitamos, limitamos la cantidad. Tienen que estar con una lista y acreditados, digamos, de tal manera que podamos mantener una buena tranquilidad desde ese punto de vista en el recinto. Estos son recintos que no tienen mallas de contención, entonces fácilmente se nos puede provocar algo. Entonces tratamos de controlar lo más posible esa parte. Si no, tendríamos lleno, ojo. Y seguramente sí. Bueno, agradecerle su participación. Muchas gracias por gestionar. En este caso, el campeonato, la difusión, es un torneo bastante interesante y esperemos que tenga larga vida. Como dice usted, estamos recién incorporándonos como Chile. Tarea pendiente ahí a seguir profesionalizando, a seguir apostando como Asociación Nacional de Fútbol Profesional por este deporte que es bastante llamativo para las distintas generaciones del fútbol. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a usted y gracias por apoyarnos. Gracias a usted. Que estén muy bien. Chao. Ahí está entonces el gerente del futsal del NFB conversando con Vivo Vivo TV, explicándonos un poco el fenómeno del futsal. Mira, han tenido que, que es una cuestión que tanta falta hace en el mundo de los espectáculos masivos, han tenido que ir limitando ciertas cosas, han tenido que acreditar a la gente que llega, saben quiénes son los que vienen acá al futsal. Hay una lista de gente que está presente. La gerencia del futsal sabe perfectamente quiénes son los hinchas que están acá y se evitan cualquier tipo de problema. Exactamente. Bueno, es necesario igual para los espectáculos que se comience a normar para así tener un espectáculo ordenado. El fanatismo se comprende siempre, pero se tiene que tener controlados los asistentes a distintos eventos deportivos de la magnitud que sea. Te tengo una noticia. A ver. Ya tenemos los árbitros del compromiso para el vía de hoy. ¿Te parece que los revisemos? Árbitros internacionales, todos. Sí. Salvo el cronometrador. Exactamente. Todos de larga experiencia, obviamente todos chilenos. El árbitro principal será Camilo Riquelme, que es árbitro de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, de la FIFA. En el segundo, la segunda árbitra es Valeria Palma, quien ha estado en participaciones internacionales, como por ejemplo el Mundial de Futsal. El tercero a cargo será Rodrigo Concha, que también es árbitro FIFA. El árbitro reserva es Marcelo Wilson. Y por acá tengo el nombre también del árbitro cronometrador, que es Alexis Torres. Así que ya tenemos, por supuesto, los cinco encargados de impartir justicia en esta final de la Copa Chile 2023. Mira, se retira Wunderers del terreno de juego. Se van rumbo a Camarines. La gente prendidísima, aplaudiendo, ovacionando al conjunto porteño. Hace un rato lo hizo también Deportes Recolete, que ya está en el camarín, recibiendo seguramente las últimas instrucciones, porque no quedan más de diez minutos para iniciar esta final del futsal. Tenemos una segunda entrevista por acá. Le voy a pedir al director. Sí, una sorpresa para toda la gente que está en su casa. Estamos con el director técnico de la selección de futsal, argentino. Te sigo en redes. Ahí he estado viendo tu trabajo. Me parece muy interesante lo que estás tratando de hacer con la selección. Cabral, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenos días. Se viene un bonito desafío para el día de hoy. ¿Cuáles son las expectativas, primero, del espectáculo y luego conversamos de la selección? Bueno, la verdad que estamos muy interesados con el espectáculo. Venimos siguiendo todo lo que es la Copa Chile. Y la verdad que llegaron los dos equipos protagonistas. La fase anterior también fue muy pareja entre los encuentros que se vivieron. Y bueno, ojalá que gane el mejor, que se brinde un buen espectáculo y que el futsal de Chile siga creciendo. Ahora, ¿qué se busca en un partido de futsal? Me imagino que mucha dinámica, mucho toque de primera, no tanto traslado de pelota. Sí, más que nada. Son partidos especiales y diferentes. Las finales, seguramente al principio haya una reducción del margen de error, no se arriesgue tanto. Y después ya lo último, cuando se tenga que ir por todo, si el desenlace no es muy grande, seguramente llevarán a los equipos a mostrar la mejor versión. Y en el caso de los desafíos de la selección, ¿qué es lo que se viene para Chile este año 2023? Hay importantes misiones que tiene tú al mando. También nuestro país. Cuéntale un poco a la gente que está viendo Bio Bio TV, siguiendo esta final de la Copa Chile de futsal, ¿qué es lo que puede esperar el hincha chileno de lo que se viene este 2023? Mirá, tenemos el sudamericano sub-17, que es el más pronto que tenemos. Ahora posiblemente hay una gira en Argentina, con la selección argentina, sub-17. En junio se juega el sudamericano en Paraguay. Luego tenemos el sudamericano sub-20 en septiembre. Y después tenemos algún calendario, una ventana FIFA, que seguramente estaremos organizando algún evento con la adulta, antes de la eliminatoria de Copa América, que es enero 2024. Así que tenemos un calendario bastante apretado y ajustado. Ojalá que nos vaya muy bien en todas las presentaciones. Y en ese aspecto, disculpa, Francisco, el objetivo para Chile en la Copa América. ¿Cuál es la tarea que te puso la NFP como selección chilena para el próximo año tener quizás algún lugar destacado? Los primeros tres. ¿Cuál es el objetivo que tienes tú como entrenador y también el objetivo que te puso la NFP? Mirá, yo creo que hay tres pelotones en lo que es Sudamérica. Sí, hablando de los cuatro primeros, hablando de Argentina, Brasil, que tiene una liga semiprofesional y profesional, muy competitiva. Después viene Paraguay también, que está haciendo las cosas muy bien. Luego viene un segundo pelotón, que estamos hablando de Uruguay, Perú, Venezuela, que también vienen haciendo las cosas muy bien. Y el tercer pelotón es donde está ubicado hoy Chile, que la realidad es tratar Chile, Bolivia, Ecuador, tratar de escalar posiciones de a poquito para tratar de poder estar en el segundo pelotón y así sucesivamente poder desarrollarlo. Pero en ese poquito, pongámosle, juguemos, 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 ¿no? ¿Dónde nos gustaría ver a Chile en esa Copa América? No, no, a nosotros. Realmente a mí, campeón siempre, porque soy chileno y siempre quiero ser campeón. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que te pones tú derechamente? ¿Dónde nos vemos? No, la realidad es que nosotros queremos clasificar el Mundial, estamos haciendo todo como para poder clasificar el Mundial. Sabemos que no depende solamente de nosotros, sino que también tenemos que crecer en estructura, tenemos que crecer en la educación deportiva del deportista chileno y justamente en el deporte a sí mismo. Y, bueno, sabiendo de esas realidades, podemos emparejarnos y hasta igualarnos con la grande potencia. Se la jugó. Sí, se la jugó. Muy bien. Te queremos agradecer y desear, por supuesto, la mejor de las suertes de lo que viene. Muchísimas gracias a ustedes por la transmisión. Ojalá que salga una muy buena transmisión. Les deseo a ustedes la calidad y la presentación que se merece este deporte. Y ojalá que siga así. Sí, una pregunta solo al cierre. Si tuvieras que jugártela, más allá de un pronóstico, por algún jugador que le digas a la gente, mira, ponga la atención a tal jugador que tiene un excelente desempeño, táctico, técnico, como tú lo consideres, algún jugador que le recomiendes a nuestra audiencia de Bio Bio TV para el día de hoy. Y el 6 de Santiago Banner, viene haciendo una buena presentación en la Copa de Chile. Hoy creo que va a jugar a Redondo, también que es un pivot que nosotros tenemos en la selección. La selección venía de una lesión, yo creo que también hay que ver cómo llega y puede llegar a tener una buena presentación. Creo que en esos dos va a haber qué desequilibrio puede haber, pero creo que los dos equipos tienen un buen protagonista y vienen haciendo las cosas muy bien. ¿Y se la juega por algún campeón o no lo comprometo tanto? No, no, no. Yo creo que son partidos diferentes y cada uno va a sacar un plus diferente. y quizás no tengan mucho que ver lo que vienen haciendo partidos anteriores, sino que esto es un partido totalmente diferente. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Estén muy bien. Ahí estaba el técnico de la selección chilena de Futsal. Van quedando cinco minutitos para el inicio del compromiso. Yo miro hacia atrás, veo los árbitros ya saliendo de Camarines, veo los dos planteles también, tanto de Wunderers como de Recoleta, formados detrás de los árbitros del compromiso. La gente con estos globos largos, verdes y blancos alentando al conjunto de Wunderers, los de Recoleta un poco más tranquilos, pero con celulares en mano, sacando la foto que va a inmortalizar la salida de los equipos rumbo a esta final importante de la Copa Chile, transmitida hacia sus hogares por Vivo Vivo TV. Alonso Farias va a estar en el relato, yo estaré en el comentario. Vamos a estar llevándoles, por supuesto, la emoción de esta gran final de un deporte que, lo decía recién el gerente de futsal del NFP, data del 2016, recién en Chile, es lo más nuevo que hay en Sudamérica, digamos, en nuestra competencia, en nuestra liga, y ahí estamos viendo ya a los equipos en el terreno de juego. Ya se vienen los equipos a la cancha, nosotros nos trasladamos hasta... Vamos a la cancha. Claro, vamos al... Y nos vamos al puesto de transmisión de inmediato. Exactamente, nos vamos... Y porque ya los equipos están formando, al sector derecho de su pantalla está de Puertas Recoleta, al sector izquierdo de su pantalla, está Santiago Wonders de Valparaíso. Vamos a ver quién es el monarca, vamos a ver finalmente quién es el monarca de esta Copa Chile 2023 de futsal, oficiado por Sportway, quien es finalmente el oficiador oficial de este torneo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de la NFP. Hoy, desde el polideportivo Martín Vargas, en la comuna de Maipú, en la región metropolitana de Santiago de Chile, para todo el país, y también para el mundo, a través de bioviotv.cl. Vamos a ver si confirmamos las alineaciones, yo creo que eso es lo más importante para el día de hoy, para comenzar con... comenzar con... acertando a lo que será esta transmisión espectacular. Son cinco jugadores por lado, para que lo tengan claro, el arquero en algún punto puede... es un arquero jugador, para el que no conoce cómo es el funcionamiento, así que estaremos atentos. Como ha comentado durante toda la jornada Francisco Aguiluz, Pancho Aguiluz, que nos acompaña el día de hoy en los comentarios, es 20 minutos por tiempo, son dos tiempos, los cuales van con un timer de 20 a 0. Es un timer que va en bajada, en bajada directamente. Así que ya se viene, ya se viene, ya se viene un partidazo acá, en el Polideportivo Martín Vargas, una leyenda, para quien lo conoció, una leyenda del boxeo, del peso mosca, del super mosca, tú decías 70 años, 68 años, tiene el gran Martín Vargas, Osornino, quien disputó cuatro veces el campeonato del mundo, ya les decía, peso mosca y super mosca, con 91 triunfos, 15 derrotas, y tres empates, pega Martín, pega Martín Vargas, una leyenda precisamente, quien... Yo lo pude ver, yo fui el... Fue las últimas peleas de Martín Vargas, acá en el Caupolicán, me tocó ver el knockout, que liquidó su carrera, después de que volvió de una larga inactividad Martín Vargas, se estaba proyectando para volver a pelear el título del mundo, iba por el quinto intento Martín Vargas, cuando un ecuatoriano lo derrota acá en Chile, estupefacto, un Caupolicán absolutamente lleno, recuerdo haber visto la disputa por el título del mundo, contra el japonés, Bouchique en una pelea en Tokio, en la cual Martín Vargas acusa que lo drogaron. Pelea desigual, la verdad, en términos de pugilístico, en golpes, sí, claro, lo votan en tres ocasiones en el mismo round, eso termina con el japonés llevándose la victoria, Vargas dice, a mí me drogaron en la noche anterior, en la comida, en el hotel, acá contra Miguel Canto, se quebró, se fracturó los dedos, de tanto pegarle al mexicano, y lamentablemente no se le pudo dar a Martín Vargas la posibilidad de ser campeón del mundo, pero sin lugar a dudas, yo lo pongo en el top 13 de los boxeadores nacionales en la historia, para mí, el más grande de todos, sin lugar a dudas, Martín Vargas, pero claro, habrá quien pueda discutir esa nominación. Los equipos están ya formándose, estamos viendo al capitán de Recoleta con el capitán de Santiago de Wunderers, frente a frente en el sorteo, van a elegir el lado en el que van a comenzar, los árbitros se dan la mano, también se reúnen, lo mismo que los equipos, mira, el Wunderer solamente con los titulares, dentro del campo de juego, Recoleta con el plantel completo, escuchando la ringa de su técnico, la última, antes del inicio de este compromiso, un partidazo que esperamos acá, como final, de esta Copa Chile de Futsal, los jueces, que están revisando las redes de los arcos, arcos de, para que se hagan una idea, el mismo tamaño que el baby football, que conocemos tradicionalmente, el tamaño de los arcos, la cancha es un poco más grande, insisto, 10 metros más que la cancha de básquetbol, que es básicamente la misma que se utiliza para el baby football tradicional, que jugamos con los amigos, durante la semana, o el fin de semana, la pelota ya está en el centro del terreno, el árbitro principal, también se encuentra a un costado, recordemos que son tres jueces, acá no corren los jueces de línea, son tres árbitros, al igual que en el mundo del básquetbol, que tienen las mismas responsabilidades, habiendo uno, como juez central, en el caso del futsal, el cronómetro empieza en 20 minutos, empieza en 20, y vamos a colocar nuestro cronómetro por acá, ya tengo el equipo de Santiago Wanders, cambiaron de árbitro, damos un segundo, ¿quién va a ser el principal? Camilo Riquelme es el número uno, sí, perfecto, sí, 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 el segundo Valeria, perfecto, vamos a dar entonces los cuatro nombres, te parece Francisco, los tienes ahí, Ramiro Riquelme, el árbitro central, Valeria Palma, mundialista, ella va a ser la segunda jueza, Rodrigo Concha, el tercer árbitro, Marcelo Wilson, es el árbitro de Reselva, mientras que en el cronómetro estará Alexis Torres, el cronómetro es importante, como les decíamos, se va deteniendo cada vez que el balón no está en juego, un asfalto, un lateral, un tiro de esquina, se va deteniendo el cronómetro, de cara a los partidos que vienen, a esta gran final, es el reglamento que tiene, por supuesto, el futsal, ya estamos listos y dispuestos, te parece que vamos con el quinteto del cuadro de Wandas, cuando está listo el juez central del partido, parece que ya nos vamos, parece que ya nos vamos, chicos, a rodar, a rodar el futsal, a rodar, a rodar el balón acá, en el polideportivo Martín Vardas, de la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, para el planista y para todo el mundo, por Guido, Guido TV, Alonso Farías en los relatos, Francisco, y Luz, Pancho, y Luz en los comentarios, se vieron partidazos, estamos por Guido, Guido TV, es la final de la Copa Chile, 20-23 de futsal, es por, wey, y tú lo vives, y tú lo disfrutas, por Guido, guido TV, punto, 2L, y también por todas sus señales, de cable operador, y también, de la señal abierta, es un ataque, la pelota, fuera, 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 será fútbol, será futsal, más bien, será juego, para el cuadro, Caturro. Sí, la pega por la punta del zapato, número 14 de Recoleta, el balón se va desviado, y por hacer la primera variación técnica, respecto, o reglamentaria, respecto del fútbol, que conocemos, un saque lateral, que se juega desde el piso, no con las manos, al igual que los tiros de esquina, ojo, ojo, ataca Santiago Wander, pero espacio central, tiene la pelota, Feliu, la abre por la derecha, pega, no pega, 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 cerca, 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 cerca Santiago Wander, de Valparaíso, será saque, debe estampar el cuadro, Recoletano. Sí, buen remate, linda carga, se asociaron 12 jugadores, del conjunto de Wander, termina con ese remate desviado, bien dinámico, el comienzo de esta final, de Copa Chilalos. Tiene la pelota, Tomás Díaz, se la abre por el sector izquierdo, para el capitano, 9-9 la redonda, rejala por el sector izquierdo, rompe del fondo con todo, Sergio Vidal, será, juego para Recoleta, la pone la pelota allá en el piso, intenta avanzar, el capitán Renato Zúñiga, recupera Wander, tiene la pelota atrás, Sergio Vidal, despeja el balón, rebota, en un Recoletano, será saque de banda, para el cuadro, Caturro, recién comenzado el compromiso, estamos, estamos en los primeros minutos, del match, vamos a ver si alguien tiene el crono, por ahí, para que lo vamos revisando con ustedes, ya está acá el cuadro de Wander, la tiene por la derecha, será lateral, será lateral, ofensivo, está rápido el compromiso, aparecía por el sector derecho, Sebastián, Figueroa, pelota al piso, para ejecutar, el saque lateral, estamos en vivo y en directo, por TikTok también, ahí tiene el número 6, que es Rogelio Herrera, una de las figuras, del cuadro Caturro, por el pasillo central, en territorio ya de Recoleta, se acerca por la derecha, Figueroa, pegó, rebotó el balón, en el cuadro de Recoletano, y intenta salir, revienta la esférica, y será saque de bandas defensivo, por el sector izquierdo, para el cuadro, ah, ofensivo en este caso, rebota en el nombre de Wanderers, y ojo, es una opción de carga, un despeje, termina como opción de carga, importante para Recoleta, que juega hacia atrás finalmente, Quedan 18 minutos con 22 segundos, el timer en contra, ya lo saben, tic tac, tic tac, tic tac, avanza el timer, en Biodía TV, somos la red más grande de prensa, la red más grande, presente siempre acá en el Polideportivo, Martín Vargas para esta final, de futsal de la Copa Chile, 20-23, en los relatos, Alonso Faría, hacia los comentarios, Francisco Pancho y Luz, sí, estamos viendo un partido con mucha dinámica, con un Wanderers que quiere tomar la iniciativa, con un conjunto recolectando, que se defiende muy bien, que ha bloqueado ya dos rematos del conjunto guanderino, así que es básicamente lo que esperábamos, un Wanderers saliendo a arrollar, y un Recoleta esperando. Vamos pronto a revisar las alineaciones de uno y otro, porque avanza Wanderers por la derecha, la tiene el número 8, que es Feliu, pisa la pelota, recupera el cuadro recolectano, con el capitán Renato Zúñiga, duelo de capitanos, acá en el Polideportivo, retrocede el balón con Sergio Vidal, en territorio Canturro, la juega por el sector derecho con Figueroa, le toca larga arriba, remate, se cruza la pelota, se cruza el balón de izquierda a derecha, lo tuvo Wanderers, se acerca el cuadro de Valparaíso. Sí, se acerca bien, además linda carga, lamentablemente para los porteños, no había nadie en el área, tiene que jugarse solo, en el remate el número 8 del conjunto verde, sale bien desviado frente a la presencia del portero recolectano, que por lo demás, es seleccionado nacional. Ya estamos con las alineaciones, con el quinteto de Wanderers, con el quinteto de Recoleta, en el caso de los Caturros, ya se lo menciona, ojo que atacaba Recoleta por el sector derecho, la tiene Díaz, presiona Wanderers y recupera de buena manera con Rogelio Herrera, sigue Rogelio, lo deja por el sector izquierdo con Pelú, pega no pega, no, retrocede el balón a su propio territorio con Sergio Vidal, lo deja nuevamente ahora con el número 6 que es Herrera, atrás nuevamente con Vidal, le comenta la infracción que dice el juez, entrando con el permiso, sí, Pito Silbato a la boca, será juego para Santiago Wanderers desde el piso. Sí, me pareció más una acción de juego, un choque absolutamente casual, cae el número 6 del conjunto Wanderino, que nos decía el técnico de la selección chilena, ojo con el 6 de Wanderers, está haciendo una gran campaña, una gran temporada, y es el que maneja los hilos definitivamente del conjunto portero. Es Copa Chile, Copa Chile, Copa Chile, profesional, el futsal, el futsal desde Maipú, ya juega la pelota el cuadro de Wanderers, este es Vidal, la tocan por la derecha para Figueroa, se equivoca el cuadro Caturro, saca largo el portero, la fe de arriba, está abajo, puede Moisés Pulgar, cerca, cerca Recoleta intentando sorprender el guardatudo, Fabián Suárez con un saque largo para Moisés Pulgar, se la pierde Recoleta en esa oportunidad, recién comenzando el compromiso, llevamos cerca de 3 minutos de partido. Mal control de Pulgar, la pelota le pasa de largo, estaba solo dentro del portero guondolino, desperdice la acción Recoleta. Y ataca Wanderers, rebota la pelota en el Recoletano, será juego para el cuadro de Valparaíso, pelota al suelo, balón, balón al piso. Cuatro cambios tienen en Recoleta. Upa, cuatro cambios en Recoleta, vamos a ver el tema de los cuatro cambios en Recoleta, cuando sale rápido el cuadro de Recoleta, no para el sector derecho, pega, no pega, pega, no pega, la cambia el sector izquierdo, está cerca, cerca Diego Cara con esa intentona, ese remate rasante de derecha a izquierda, se pasea por la zona caliente del cuadro, Caturro, y será juego, será fútbol, para el cuadro de Valparaíso, cuando estamos disputando este primer tiempo, de la final de Copa Chile, de futsal, acá en el polideportivo Martín Vargas, de Maipú para el mundo, de Santiago de Chile para el mundo. Una aclaración para la gente, se hacen los cambios que sean necesarios durante el partido, bien parecido al básquetbol en ese sentido, no hay límite de cambios, pueden jugar los futbolistas, o los baby futbolistas, digamos, la cantidad de veces que el técnico determine, puede salir tres veces de la cancha, puede volver tres veces al terreno de Copa. Sí, vamos a ir confirmando las modificaciones, porque hay varios cambios constantemente, constantemente digo, salió el número 8 Francisco Feliu, ingresó el número 4 de Santiago Wanders, así que vamos a ir dando el detalle a todos ustedes, en estas modificaciones constantes que se producen, en este futsal que sale desde el fondo, el cuadro de Recoletano, la juegan por el sector izquierdo, nuevamente atrás, entró Álvaro Ramírez en Wanders, Álvaro Ramírez, ataca, Recoleta, pega, no pega, pega, no pega, no pega, rebota el balón, le cae la Férica, guarda a tubos Benjamín Fuentes, pero se escapa, no la pelota, nada, nada, dice el juez central del compromiso, siga, siga, la maneja Santiago Wanders, retrocede el balón para Ramírez, nueva modificación, en el cuadro Caturro, juegan arriba, buscando a, falta nuevamente, cobra la jueza Valeria Palma, será juego para Santiago Wanders, en esta final del futsal, con mucho ambiente, Francisco está, está movido, está movidito, esta mañana de día, sábado, primero de abril del 2023, en esta final del futsal. con mucho ambiente, con un Wanders, buscando constantemente, el arco de Recoleta, y con un equipo, Santiago, Recoletano, ojo, uy, que buen remate, repasado, lo que decíamos recién, constantemente buscando el arco, al conjunto de Wanders, y el equipo Recoletano, se refugia muy bien, sale rápido, y no ha logrado terminar bien, las últimas dos cargas, que fueron realmente peligrosas, con jugadores totalmente solos, arrancando por la banda derecha, pero que lamentablemente, para ellos, han terminado mal la jugada. y ojo que hay un buen rebote, toque al medio, puede ser la cera, pero le va a estar a la izquierda, a la derecha, no logra conectarse, no logra conectarse Recoleta, en los metros finales, de igual manera, está haciendo, una buena presentación, está haciendo, es cierto que sale la contra, pero, cuando logra tener, la peleta al piso, Recoleta comienza, a crear magia, y está teniendo, algunas oportunidades, rondando el arco, del portero, Benjamín Fuentes, con Wanders. Exactamente, quedan 15 minutos de compromiso, se han jugado 5 hasta ahora, lo comentábamos hace un rato, manda en la cancha, con el balón, el conjunto con Derino, pero, cada contra de Recoleta, provocaba más de un dolor de cabeza, para el cuadro, que va al paraíso, que tiene una pelota detenida, que hace que el reloj, se pare acá, en el polio deportivo, en barras. Maneja la pelota, el cuadro, Recoleta en el pasillo central, intenta por el sector derecho, Pedro no pega, hace el recorte hacia el centro, entonces la pelota, se perfila, apunta, le toca al medio, intenta salir de Wanders, buena, buena, para la recuperación con Ramírez, mete el remate, rebota la pelota, en el murallón Recoletano, si viene la contra ahora, intenta avanzar por el pasillo central, recupera Ramírez, pisa el balón, la deja atrás el cuadro verde, que tiene, ojo, que se complica la salida, mete el remate, el portero, atento Benjamín Fuentes, para repeler ese remate, Recoleta intentando, también Wanders asfixiado, por la presión alta, del cuadro, Santi Aguino, quedan ya, 14 minutos de este primer tiempo, es la final, la final, la final, del torneo, de la Copa Chile, 20-23 de Futsal, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de la ANFP, de Chile, por Vío Vío TV, por Vío Vío TV, tú lo dices, tú lo disfrutas, para todo el mundo, gratuito, de una venta, la primera gran contención del partido, corresponde al meta, fuentes de Santiago Bondre, seleccionador nacional, también, ex seleccionador nacional, mejor dicho, y ex jugador de la Universidad de Chile, campeona, el año pasado, en la final, frente al conjunto porteño, bien, bien movido el partido acá, muy encendida la gente, en el polideportivo, Martín Vargas, ahí está jugando Recoleta, por ahora, tiene la pelota, el número 30, ahí, Alonso, te pasó esto, sí, ojo que ataca Recoleta, pase a las manos, más bien, el remate a las manos, débil, al portero Benjamín Fuentes, sale, el cuadro de Santiago Wanders, este es Ramírez, cuida el balón, el cuadro Caturro, nuevamente para Ramírez, intentan hilvanar, alguna jugada lentamente, desde el fondo, tuqui, tuqui, toque, toque, juega arriba, avanza el cuadro verde, la pelota será para Recoleta, dice la jueza que corre por el sector izquierdo, Valeria, Valeria Palma. Exactamente, hay juego para el conjunto santiaguino, partido entretenido, en estos primeros 6 minutos y algo, que se han jugado acá en Recoleta, ustedes dirán, pero como han pasado 6 minutos, y llevamos como 12, viendo el fútbol, claro, se entiende, porque el reloj se para, insistimos, reglas muy parecidas, las del básquetbol, como lo que estamos viendo ahora, nuevo cambio múltiple, en el conjunto de Valparaíso, entran 2, salen 2, en el cuadro porteño, que hasta ahora, insistimos, es quien busca el arco rival, pero, no lo encuentra, la primera gran contención, y la única por ahora, ha sido del Meta Projeto. ha sido una nómina bastante importante de ambos equipos, para enfrentar este compromiso, tiene la pelota ya, Diego Jara, le comete la infracción, que dice la jueza central, siga, siga, Epa, nuevamente, va con fuerza, el caturro, será, tiro de esquina, será tiro de esquina, para Recoleta, que presiona, por el primero, es la final del campeonato de Foxal, es la final, por Vivo Vivo TV, tú lo vives, tú lo disfrutas. Sí, importante la calidad de la suela, de la zapatilla, acá hubo un choque, resbaló el hombre de Recoleta, digo, porque, el piso bastante resbaló su ojo. Sí, la tiene Recoleta, logra recuperar el cuadro de Santiago Wander, sale desde el fondo, la tiene el número 9, pase rasante, lo corta de buena manera, el capitano, que es Renato Zúñiga, para Recoleta, recociona el balón, ahora con el portero Fabián Suárez, atrás, desde el fondo, sale el cuadro de Recoleta, con el número 11, que es Vivo Vivo, pisa el balón, entre zapatos eléctricos, ahora para el capitano, que juega con zapatillas blancas, este es el 14, Tomás Díaz, que volvió al campo de juego, aguanta la presión, arriba el número 9, movilse a expulgar, se le escapa la esférica, será juego para Wander, en esta final del futsal. Sí, un partidazo, estamos viendo acá en el polideportivo Martín Vargas, se prepara un nuevo cambio, en el conjunto porteño, el número 9 de Recoleta, se aprovecha de amarrar los zapatos, está rápido el partido, se mueve rápido el balón, entretenido, lo que estamos viviendo acá, público silente en Recoleta, silente la gente de Recoleta, mucho ruido por parte de los porteños. 12 con 19, 12 con 19, tic tac, tic tac, tic tac, avanza el cronómetro, cambio Vivo TV, con esta final del futsal, la tiene el número 8, que es Francisco Felius, capitán, la pisa, la besa, la toca, atrás se para Sergio Vidal, juega nuevamente ahora, con el número 6, que es Rogelio Herrera, ojo, que este sabe anotar en finales, anotó en la final ante Universidad de Chile, y la juega en arriba, puede estar, estuvo, 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 estuvo para Francisco Felius, con ese remate rasante, de izquierda, se pasea a la pelota, por zona caliente de Recoleta, cerca, Santiago Wander, se va al paraíso, segunda vez en el partido, que le comen la espalda, a la saga de Recoleta, por el sector derecho, sale muy rápidamente el meta, le achica muy bien, el ángulo de remate a Felius, que termina desviando, en la mejor ocasión, que ha tenido el conjunto porteño, en este partido, ojo, que 12 son los minutos, que quedan por jugar, para que la gente, no se confunda, perfecto, 12 por jugar, 12 por jugar, vamos con la nómina, ya pronto de Wander, este es Renato Zúñiga, la juega de arriba, para Pulgar, otra para Zúñiga, círculo central, por la derecha, tiene la pelota Tomás Díaz, epa, que lindo Ñoca, que lindo Caño, se mete al área, pisa el balón, alcanza a pinchar, la cuadra de Wander, estamos en vivo, y en directo, por Vivo Vivo TV, por Vivo Vivo TV, con este torneo, de futsal, por la Copa Chile de futsal, la Copa Chile de futsal, con el remate, la pelota rebota, el nombre de Wander, y será, y será, tiro de esquina, que dice el juez central, si, tiro de esquina, bien bloqueado el remate, linda opción de gol, tuvo Recoleta, en la salida por abajo, desde un tiro lateral, y ahora vamos a la esquina, al rincón de la cancha, donde los capitalinos, ya jugaron, si, pelota atrás, para el capitán Zúñiga, pega, no pega, la tiene el número 9, pulgar, la deja por la derecha, lo va a cortar Santiago Wander, pero, pero, será lateral, solo lateral, para la escuadra Santeguina, para los Recoletanos, pelota al piso, ya, en la huincha, para el, el número 8, Renato Zúñiga, deja el balón atrás, toque, toca, toque, tuque, el cuadro de Recoleta, el reco, reco, mueve la esférica, nuevamente el balón para el capitán, la juega para el pasillo central, aguanta la presión pulgar, logra dejarla, con el capitán, intercepta así, la esférica, Francisco Feliu, le cae a, Fabián Suárez, sale Suárez, con Tomás Díaz, este es Zúñiga, largo Zúñiga, arriba para Díaz, puede ser, alcanza a cortar todo, Sebas Píguelo, será córner, será tiro de esquina, para el cuadro, Recoleta, sí, se quiso avivar el arquero de Wolder, saliendo desde el fondo, se sanciona el tiro de esquina, muy buena marca del número 17, de los porteños, ante una nueva carga, por el sector derecho, yo criticaba, hace un rato la defensa, le comen la espalda, por el sector derecho, pero lo cierto, es que cada salida rápida, es por ese sector también, para el conjunto capitalino, la tiene el capitán, este es Zúñiga, aguanta el número 9, Moisés Pulgar, la deja atrás, tiene el remate, refiere a tocar con Renato Zúñiga, nuevamente pide la pelota, pega a Jara, pega a Jalita, pega a Jara, pisa el balón con la derecha, le queda el número 14, pega, ancho, 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 su remate de derecha, avisa Recoleta, se preocupa Santiago Wander, se le quiso pegar con el empeine, el número 14, Recoleta no le pega finalmente, con la parte externa del botín derecho, eso hace que el balón haga una curva, en el aire se termina desviando, buena carga de los capitalinos, y sale Santiago Wander, pero la pelota no, nada, vanza, cae con el portero Fabián Suárez, sale con Tomás Díaz, upa que hay cambio, también le pasa el balón, que lindo, que lindo se juega, que lindo se juega el futsal, ingresó Ricardo Lagos, y tiene el balón por el sector izquierdo, el número 11, le mete en el centro, Jara, alcanza a despejar Wander, va presionando Recoleta Francisco, poco a poco, se va metiendo el cuadro Recoletano, en el territorio de Santiago Wander, va cambiando el ritmo del partido, va cambiando el manejo también, el que domina ahora claramente, es el conjunto capitalino, tiene bastante más el balón, y trata de salir rápidamente del fondo, ojo, si, estamos ya en el tiempo, cuánto van acá, 8 con 40, no, 9 con 40 es lo que va restando, para que termine este primer tiempo, 9 con 40, se juega 20 minutos, estamos con el timer, en descenso, de 20 a 0, tenemos que jugar, son 20 minutos por tiempo, por ahora el 0 a 0, por ahora el 0 a 0 acá, en el polideportivo, Martín Vargas, en la comuna de Maipú, en la ciudad de Santiago de Chile, la capital chilena, para el mundo, por Bío Bío TV, y ojo que ataca el cuadro de Wander, no puede, arriba, el capitán Francisco Feliu, pero de igual manera, gana el saque de banda, pelota al piso, ya la pone Rogelio Herrera, la juega atrás para Álvaro Ramírez, este es Figueroa, Ramírez, Herrera, otra para Ramírez, Figueroa, circula el balón, presiona Recoleta, sigue con la esférica, el cuadro de Santiago Wander, por el pasillo central, con Herrera, pega, pega, pegó, cerca, 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 se remate de derecha, rasante, uuuh, dijo la galera, de Santiago Wander, se acerca el cuadro de Valparaíso, jugador de Herrera, se sacó dos hombres del camino, remata cruzado, apenas desviado, la veía pasar hacia el fondo del arco, el meta que la termina soplando, para que abandone el campo de juego, una falta por lado, tienen los equipos que están disputando esta final, porque es importante, porque después de la sexta falta como equipo, hay una sanción de penal largo, es un lanzamiento libre, que se tira de 10 metros sin barrera alguna, mientras que los penales cortos, que son por falta dentro del área, son a 6 metros del arco, ojo, remate, la pelota se va desviada, en esa intentona de Rogelio Herrera, estamos en vivo y en directo por Vivo Vivo TV, en vivo y en directo por Vivo Vivo TV, también en TikTok, Alonso Farías P, Alonso Farías P, en TikTok, y bienvenidos todos galera, estamos con la final de Futsal, intenta salir el cuadro de Jaturro, mueven la pelota, mueven la pelota, por el sector derecho, con Ramírez, ya mira, Álvaro Ramírez, el número 4 de Wanderers, ha tenido trayectoria, venía saliendo del fondo recién, con un balonazo a la mitad de la cancha, estuvo en Argentina, en Banchil, defendiendo los colores del taladro, allá en Buenos Aires, y formado con el gol, sale el cuadro de Wanderers, importante trayectoria del número 4, Ramírez que tocaba ahí, para Suárez, y se le arranca la pelota, el número 9, será juego para el cuadro de Jaturro, la tiene Suárez, ojo que pierde el balonazo, en la mitad de la cancha, avanza el cuadro Recoletano, puede meter o no remate, puede meter o no remate, busca el pase con Leiva, la tiene el número 5, la deja por el sector izquierdo, cambian ahora el circuito de izquierda a derecha, la tiene el número 6, que es Lagos, pega Lagos, no, alcanzan a pinchar ese balonazo, el saque defensivo lateral, para el cuadro de Wanderers, en esta final, de la Copa Chile 2023, que tú disfrutas, que tú vives, en vivoviotv.cl, para todo el mundo. Otro con trayectoria internacional, es el número 9, Herrera, venezolano, con paso por Punta Arenas, estuvo el año pasado, jugando al futsal en Punta Arenas, y también con paso por la Universidad de Chile, entonces, el venezolano. Juega Suárez, con pelota al piso, la deja para el número 4, que es Ramírez, balón largo, a dividir, arriba, aéreo, gana Leiva, el número 5, le cae el balón a Redondo, pega no pega Redondo, por el pasillo central, aguanta la presión, la deja nuevamente para Leiva, pero ojo que recupera el cuadro de Santiago Wanderers, si viene Wanderers, por el sector izquierdo, cambia el segundo palo, está el portero, el portero Fabián Suárez, que se agiganta, acá en el polideportivo, Martín Vargas de Maipú, extraordinaria, tapada con su pierna derecha, para enviar a la pelota afuera, se acerca Wanderers, en esta final de la Copa Chile, 20-23. Sí señor, linda combinación, otra vez por el sector derecho, de la defensa de Recoleta, sector izquierdo del ataque, del conjunto porteño, termina bien, por el sector derecho, el número 11, extraordinaria la contención, cuando van restando, 7 minutos y 10 segundos. Avanza Wander, retrocede Recoleta, tiene la pelota Suárez, pisa el balón, la mueve, mueve la redonda, intenta presionar el cuadro, pero la tana le pida a Suárez, la pelota rebota, rebota en Humberto Medina, y se va al tiro de esquina, hacia la corner, para el cuadro Wanderino, que comienza también, a desnivelar el compromiso, está de lado a lado, esta final de la Copa Chile, 20-23. Importante lo de Herrera, nuevamente el número 9, comienza con una falta, toma de la camiseta, el número 10 de Recoleta, avanza un par de metros, remata, lo bloquean muy bien, corner para Wanderers. Será pelota al piso, para Wanderers, la ponen en el círculo, se entrola hoy, cerca, 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 ese cabezazo apareció, en solitario, el número 19 del cuadro, Caturro, se acerca al cuadro de Valparaíso, que derretó Universidad de Chile, 3-2 en Val, por la semana pasada, Recoleta derrotó a Colo Colo, 2-1, acá en Santiago de Chile, los favoritos quedaron afuera, las sorpresas disputan esta final, y la tiene Suárez, pisa el balón, pasa a la mitad de la cancha, la tiene el número 19, retrocede ahora con Ramírez, la pide Suárez, la pelota para Suárez, la pincha por arriba, será juego para Recoleta, desde el fondo, se le arranca el balón a Suárez, baja levemente la tensión, acá en el compromiso, porque está, está eléctrico Francisco. Sí, se va Suárez, que tuvo dos buenas participaciones, dos buenas jugadas, Inglés Herrera, que antes de salir, también tuvo un remate franco, que termina muy cerca del pórtico, del conjunto Recoletano, dominio, bien variado, bien alternado, del partido, con distintas estrategias, el conjunto Recoletano, que comenzó, muy echado atrás, saliendo rápidamente, de pronto empezó a dominar el balón, y los porteños, ahora son los que intentan, con la salida rápida, también está tratando, de controlar un poquito la pelota, pero cuando no pueden, buscan los trazos largos, que han pillado, varias veces mal parada, la defensa de Recoleta. Tic tac, tic tac, tic tac, avanza el digital, quedan seis, quedan seis de este primer tiempo, la pelota atrás, pega no pega Figueroa, pega no pega Figueroa, de Figueroa Arrasante, para Rogelio Herrera, la deja atrás ahora, con el número 19, que es Jeremías, ahora con el número 22, rota las pelotas, Wander, se meta larga, está el remate, el remate, que es interceptado, por la defensa de Recoleta, será, tiro de esquina, para el cuadro, Catorro. Mira, me traigan un dato, bien relevante, respecto de Valeria Palma, que es la segunda, árbitra del partido de hoy, es la primera mujer, en la historia, junto a una argentina, que es Anía Palma, en dirigir, una copa del mundo, de varones. La pelota, es recuperada, por, el cuadro, recoletano, es pinchada más bien, y logra, ahora sí, recuperar Wander, sale, desde el fondo, el cuadro, Caturro, intercepta Recoleta, buena, con el capitán, se le arranca, la esférica, al número 11, se equivoca en el pase, también, Diego Jara, será juego, para Wander, en la mitad de la cancha, será movimiento, para el equipo, Caturro. Sí, el conjunto Caturro, que está intentando salir, de las líneas de fondo, hace rato, que no sufre, el cuadro, de, Palparaíso, ante algún ataque, profundo de Recoleta, es ahora, el dominio completo, del cuadro de Wander. Cuando sale Recoleta, por el pasillo central, la tiene el número 9, que es Pulgar, intenta conectarse, con Tomás Díaz, la pelota, se arranca, y será saque, de banda, para el cuadro, Santiago, pelota al piso, la pone Renato Zúñiga, este es el capitán, la pide, por el medio Díaz, atento, el portero Fuentes, para quedarse, con la pelotita, que juega, con una de bowling, para el cuadro, Caturro. Atento y valiente, el portero de Wander, porque remitía, con todo el número 14, de Recoleta, tras un nuevo golpeo de esquina, ojo, que se vieron de nuevo. Recupera Wander, y la tiene el número 8, que es Feliu, pega, no pega, no pega, pelota al medio, está, se pasa el balón, le saca la lengua al arco, esa bocha, de derecha a izquierda, el remate, del capitán Francisco Feliu, tú lo vives, tú lo disfrutas, por viovio.tv.cl, y todas sus señales, abierta, de televisión abierta, HD, y también, de televisión por cable, y en aplicaciones, por supuesto, en Zapping TV, y en mi play, ya lo saben, ya lo saben, viovio.tv.cl, con la final gratuita, del campeonato, de la Copa Chile, 20-23, entre Recoleta y Wander, y la tiene el capitán, de cuadro recoletano, mete el pase al medio, logra recuperar, Figueroa, y será, juego para el cuadro recoletano. Sí, terminó mal la jugada, recién de Santiago Wander, será linda la carga, estaba solo, en la mitad del área, el jugador Herrera, no alcanzó a llegarle, ese balón, cuatro minutos, con diez segundos, queda para que termine, el primer tiempo, cero a cero, acá en el Martín Vargas. Sí, hay juego para el cuadro recoletano, la tiene el capitán Zúñiga, le abre por la derecha, pasa al medio, alcanza a interceptar, Santiago Wander, sale con Rogelio Herrera, le comete una impracción, hombre a tierra, cuerpo, cuerpo al piso, será juego para Santiago Wander, en esta final de la Copa Chile, 20-23, en vivo y en directo, por viovio.tv.cl, junto al gran Pancho Aguiluz, ahí Panchito, saludando, saludos para ti, Francisco Aguiluz, de destacada trayectoria, trayectoria en nuestro país, en TVN, en Mega, en redes sociales, tú lo puedes ver en YouTube, con el Todos Cancha, también con su matinal, harto, harta trayectoria, extensa trayectoria, de nuestro capo del día de hoy, el comentarista de esta final, de la Copa Chile, 20-23. Un detallito con la falta, es la segunda recoleta, recordemos, es importante, la sexta falta, y penal largo para el equipo rival. Ya avanza Wander, por el pasillo central, le cae ese balón a Feliu, se perfila para la derecha, pega o no pega, alcanza a cortar desde el fondo, Renato Zúñiga, será juego desde el fondo, para el equipo recoletano, cuando ya estamos jugando, los últimos minutos, de este primer tiempo, es la final, la final de la Copa Chile, de Futsal, desde Maipú, por el Mundo, por VioVioTV.cl, lateral ahora, para el cuadro recoletano, lentamente, va a ejecutar, esa pelota, Francisco, perdón, Renato Zúñiga, balón al piso, intentan, con el remate, cerca, Moisés Pulgar, de zurda ahí, vivo en el área, lamentablemente, para las aspiraciones, de recoleta, se va fuera, fuera, fuera ese balón. Lamentable para él, le quedó para la zurda, muy incómodo, algo arriba, bien bloqueado, por la defensa, de Asentebo Gondres, remató de primera, se fue desviado, y ahora tenemos, córner para los porteños. Hay tiro de esquina, para el cuadro Caturro, también modificaciones, tiempo pedido, por la banca de Wonders. Tiempo muerto, está bien, se detiene el timer, se detiene el timer, ya lo saben, son 20 minutos, por tiempo, son dos tiempos, de 20 minutos, 40 en total, por ahora, están empatando, 0 a 0, en el polideportivo, Martín Vargas, en la comuna de Maipú. Se puede pedir, un tiempo muerto, por tiempo, valga la redundancia, por cada equipo, es Wonders, el que pide este, faltando un poquito, más de dos minutos, para el término, del primer tiempo. 3 con 30. Ah, 3 con 30. 3 con 30, mira como se nos ha detenido, el cronómetro, lamentablemente, falló el tablero, el tablero marcador, acá en el polideportivo, así que estamos medio ciegos, con el tiempo restante, pero, van quedando 3 con 30, donde Wonders, ha sentado, hablando en el global, del partido, ha sentado, predominio por sobre, Recoleta, manejando mejor la pelota, llegando más profundamente, el conjunto Recoletano, en general, lo que ha intentado salir rápido, ahí, estamos escuchando, el tiempo muerto. Sí, a ver si, a ver que dice, el entrenador del cuadro, de Wonders, vamos a ver que comenta, es en conversación, con René Tejías, el director técnico, de Santiago Wonders, que entrega, las instrucciones, donde nos pueden ver, gente, de TikTok, gente, de todas las redes sociales, y plataformas de Biodio TV, estamos en, BiodioTV.cl, gratuito, vayan a verlo, BiodioTV.cl, en señal abierta, televisión, Full HD, Santiago, 26 con, 26.1, Valparaíso, 46.2, Tebuco, 29.1, Osorno, 29.2, en el cable, en el cable mundo, canal 521, en el cable de la costa de Pichinemos, 17, y 17.3, en el cable más, de Culepto, en el 12 y en el 59, ya seguimos porque, se reanuda el fútbol, acá en el polideportivo, la pelota atrás para Suárez, se perfila, se perfila para la zurda, pegó, arriba, 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 se remate, desviado completamente, de igual manera, se preocupa Recoleta, porque lo intentó Wonders. Y otra vez, a través del número 9, el jugador Suárez, el venezolano, muy habilidoso, no ha tenido problemas, en sacarse rivales de encima, no le tiene miedo el remate, ahora lo hizo, claro, remató mal, con pierna zurda, pero, se vuelve a acercar, el conjunto porteño, cuando hay una falta, por parte de Wonders, que completa la segunda, en este primer tiempo. Si, Sergio Vidal, en contra de Cristiana Redondo, el número 10, el calvo jugador, del equipo de Recoleta, de zapatillas rojas, quien, ha comenzado, en esta segunda mitad, otro tiempo muerto, esta vez, se detiene el timer, solicitado por el equipo, de Recoleta, aprovechamos a complementar, las señales de cable, de Bio Bio TV, lo pueden encontrar entonces, en Mundo, Canal 521, Cable de la Costa, en el 17 y en el 17.3, esto en la comuna de Pichilemu, en el TV Cable Más, en la comuna de Corepto, Canal 12 y 59, en Costa Color, en la comuna de Chancu y Peyuwe, en el número 12 y el 16, en subcanal de cable Costa Color, en Cable Tich, digo, en el canal número 12, en la comuna de Chimbarongo, en Cable Girotel, número 12, en su pantalla de cable, en la comuna de Placilla, y en las aplicaciones, que están de moda, por supuesto, en este tiempo, Mi Play, Mi Play, Canal 62, y Zapping TV, Canal 168, ahí están todas las plataformas, donde pueden ver, Bio Bio TV, ya lo saben, Bio Bio TV.cl, gratuito, 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 con el partido, de Deportes Recoleta, los santiaguinos, ante Santiago Wander, de Valparaíso, en esta final, de la Copa Chile, 2023, de Futsal, es categoría, de la Asociación Nacional de Fútbol, profesional, Francisco, ahí tiro libre. Sí señor, tiro libre para Recoleta, completa su segunda falta, el conjunto porteño, vamos, se prepara Reto Zúñiga, se prepara Zúñiga, la juega arrasante, es táctica fija, otra para Zúñiga, por la derecha, la espía de Redondo, prefiere el remate, a las manos del portero, Benjamín Fuentes, atento, el guardatubo, se del cuadro caturro, y salen con, el venezolano, este es Suárez, la juega por la derecha, con Vidal, con, ahora con Figueroa, por la izquierda, rotan el balón, nuevamente por la derecha, la tiene Suárez, pisa a la esférica, la juegan con, la izquierda, con Sergio Vidal, rota el balón, Wander, en estos minutos finales, del primer tiempo, pero presiona Recoleta, logra salir Wander, se ve el encuerto, la cambia por el sector derecho, puede estar, puede estar el primero, pega no pega Figueroa, deja la pelota, para Vidal, otra para Figueroa, abre por la izquierda, para Feliu, 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 en que estuvo, en que estuvo el primero, de Francisco Feliu, el capitán, que mete el remate, de derecha, se salva Recoleta, lo tuvo Wander, sacan esta final, del futsal, 20-23, otra vez Feliu, el capitán, otra vez por el sector izquierdo, del ataque de Wander, remata mal, yo no sé si remató, o intentó el pase al segundo palo, porque entraba un compañero, absolutamente destapado, termina salvándose Recoleta, la tiene Zúñiga, intenta conectarse con Arredondo, pero, despeja, intercepta el balón, un hombre caturro, y será, lateral, 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 muchachos, cuando queda, 2-5, 2-5, muy bien, estamos, 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 estamos en la final de la Copa Chile, de futsal, pelota al piso, pelota al piso, para Zúñiga, fue al verano atrás, se puede no pegar, se puede no pegar, jala, el postero, deja la pelota viva, atento, en doble instancia, el guardatubo, el camión fuente, para quedarse con la pelotita, cerca al cuadro, Recoletano, ojo, que se viene Wander, si, la tiene Feliu, ahí está Feliu, con el centro de segundo, ¡Balo! Se pasea la pelota, de izquierda a derecha, en zona caliente, lo tiene Wander, ¡Uuuuh! Dice la gente, la galera, estuvo cerca, al equipo corteño, si señor, y ahora se viene Recoleta, no alcanzamos ni a comentar las jugadas, y la tiene Redondo, la juega por la derecha, para Jara, levanta la pelota, presiona Suárez, sigue Jara, cuida el balón, paseo central, en territorio de Wander, la tiene entre zapatos eléctricos, la juega atrás, ahora con el número 6, que es Ricardo Lagos, este con el capitán Zúñiga, baja la tensión Zúñiga, la juega por el pasillo central, con el Redondo, pisa la pelotita, la deja atrás por la Jara, ¡Pegó! ¡Bol! ¡Bol! ¡Bolazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué remate de derecha por el pasillo central, al poste derecho del portero Benjamín Fuentes, se lanza con todo el guardatubos, pero nada que hacer, ante ese remate furioso del Diego Jara, para la apertura de la cuenta, ¡1! ¡Para Deporte Recoleta, 0! ¡Para Santiago Wander, en la final, en la final de la Copa Chile, 20-23, lo gana, lo gana el cuadro recoletano! Remate enorme de Jara, un tremendo derechazo, a la ratonera, a la parte de abajo del arco, de Santiago Wanderers, estéril, la volada del meta, tremendo gol de Recoleta, que, a ver, le hace justicia a lo que está buscando Recoleta, un juego rápido, el remate de distancia, es lo que ha buscado durante el partido, esta vez le resulta, 1 a 0 arriba a los capitalinos. Fastando dos minutos de partido, se metió en el compromiso Recoleta, y logró notar, y ya comenzar a desequilibrar este encuentro, Francisco, en este primer tiempo. Sí señor, testraba un partido, que estaba muy complejo, y ojo, que por el sector derecho de la defensa, le están llegando mucho, y acá se viene la corta carga. Ojo que él rompe con todo, el hombre de Santiago Wanderers envía la pelota, fuera Ramírez, será saque de banda, de igual manera, para el equipo Caturro, saque de banda para el equipo Caturro. 48 segundos quedan. Quedan solo 48 segundos. Tic-tac, 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 avanza el digital, avanza el digital de VioVioTV, de VioVioTV.cl, ya lo saben, gratuita la transmisión de esta final de futsal, y un ataca a Wanderer, revienta con todo desde el fondo, el cuadro Recoletano, le cae la esférica, el balón, la bocha, ala del portero Fuentes, que sale corto con Ramírez, la juega arriba para Rogelio Herrera, avanza Herrera, toca por el centro, rompe desde el fondo, Recoleta, y ojo que hay, infracción, la tercera infracción para Recoleta, a la sexta falta, y hay tiro libre largo, o sea, tiene un límite de 5 infracciones, por equipo, por tiempo, ahora se borran las infracciones en el segundo tiempo, por lo tanto, esta tercera falta de Recoleta no debiera cargarle nada, a menos que se manden una macana, digamos, en los últimos 20 segundos, y quedan 23 segundos de partido, así que, vamos a ver si esa macana, genera algo o no, vamos a ver si puede pasar, esa situación, cuando hay tiro libre para Wander, este tropearle a la pelota nomás, ojo, ojo, ojo con el número 10, ojo con el número 10, gran remate me dicen que tiene, con Jerko García, que anotó también en la semifinal, anotó en semifinal Jerko García, dale que es tuyo, le gritan en la banca, se prepara el número 10, de zapatos blancos, pegó, el portero extraordinario, y se gana la contrala de Recoleta, revienta con todo, sin asco David Leiva, y será saque de portería para Wander, entró a rematar Jerko García, y salió del campo de juego, cuando quedan instantes, solo segundos finales, está lesionado García, lo meten solo en los tiros libres, mira, mira que detalle, porque en la semifinal, ante Universidad de Chile, 5 segundos, en la final, ante Universidad de Chile, anotó de tiro libre, un golado, un pepón, en Valparaíso, parece 3 a 2, que le dio el boleto, al cuadro Caturro, a esta final, de la Copa Chile, 20-23 de Futsal, cuando hay pitazo, acá en el polidepartido, Martín Vargas, de la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, para el mundo, por Vivo Vivo TV, se acaban los primeros, 20 minutos, de partido, entre Deporte Recoleta, y Santiago Wanders, lo gana, el cuadro capitalino, por 1-0, con, golazo, de Diego Jara, a falta de 2 minutos, se anotó Jara, y abrió este compromiso, tú lo vives, tú lo disfrutas, por Vivo Vivo TV, punto CL, y en todas sus plataformas, en señal abierta, en señal de cable, y también, en las aplicaciones, de televisión, de streaming, Alonso Farías, en los relatos, Francisco Pancho, y luces los comentarios, Pancho, ha sido una, gran final, ha estado a la altura, ambos equipos, demostrando mucha, mucha hambre, de querer quedarse, con esta copa, del torneo, 20-23 de Copa Chile, que te ha parecido el juego, quien es el jugador, que te ha parecido, más interesante, en esta final, mira, me ha gustado mucho, lo que ha hecho, Herrera, el número 6, de Santiago Wanders, me ha gustado mucho, lo del 9, del conjunto porteño, también, el venezolano, del que hablábamos, Suárez, con paso por Punta Arenas, con paso por la Universidad de Chile, pero, el que desnivela, finalmente, es el conjunto, de Recoleta, que está haciendo, un muy buen, primer tiempo, básicamente, desde la táctica, más allá, del dominio de balón, el que tiene la pelota, en lo general, de estos primeros 20 minutos, que terminan siendo 40, por las paras, que tiene el reloj, digamos, es Santiago Wanders, pero, el partido, se está jugando, a lo que espera, el cuadro Recoletano, comenzó esperando, comenzó saliendo rápido, comenzó buscando, el arco rival, de una manera, distinta, de lo que hacía Wanders, que es un equipo, con mucha tenencia de balón, que es un equipo, que está buscando, siempre el claro, en el conjunto de Recoleta, le llegó, le llegó mucho, por el sector izquierdo, del ataque de Wanders, a Recoleta, mal defendido, del sector derecho, durante todo el partido, independiente, de quien esté, defendiendo, el sector derecho, del cuadro Recoletano, deja mucho espacio, deja muy descubierta, la espalda, y por ahí, especialmente, Feliú, el hombre, que se mueve, por el sector izquierdo, del ataque de Wanders, se giró, por lo menos, tres ocasiones claras, que terminó muy mal, terminó mal, porque, uno no entendía, si remataba el arco, de manera cruzada, o estaba buscando, en el segundo palo, algún compañero, ahí, ha fallado Wanders, en la puntada final, porque llegadas ha tenido, es cierto, el, 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 el meta Recoletano, no ha sido figura, no ha tenido, grandes contenciones, más allá, de un remate, de distancia, del número 6, esporteño, pero, en líneas generales, hemos visto, a un Wanders, muy empoderado, en el dominio de balón, con, con, con bastante llegada, pero no llegada a fondo, no llegada, que termine, exigiendo, al meta del, el cuadro Recoletano, en cambio, el cuadro, capitalino, que decíamos, comenzó esperando mucho, terminó atacando, rápidamente, especialmente, por el mismo sector, donde sufrió en defensa, por el sector derecho, cada vez, que salió rápido, Recoletano, lo hizo por el sector derecho, del ataque, independiente, hemos visto, una rotación tremenda, de jugadores, por lo tanto, identificar a uno, en concreto, por cualquiera de las franjas, parece ser injusto, acá es, el sector derecho, de ataque, de Recoletano, que está muy bien trabajado, y producto de ello, es que deja, mucho espacio, en el fondo, para las cargas, de Santiago, vamos a estar, comentando, por supuesto, el desarrollo, tenemos 15 minutos, habitualmente, son 10 los minutos, de descanso, en los entretiempos, dieron 15, en esta final, así que tenemos, muchísimo tiempo, para desarrollar, lo que ha ocurrido, en estos primeros 20 minutos, Alonso Farías, tiene un entrevistado, ahí al borde del terreno, no estamos con un problemillo, ahí con el audio, de Alonso, ya vamos a estar, retomando el contacto, con él, vamos a seguir desarrollando, por supuesto, lo que ha ocurrido, en estos primeros 20 minutos, de compromiso, en, acá en el polideportivo, Martín Vargas de Maipú, ahora sí me parece, que Alonso Farías, está listo, si Francisco, ya estábamos con los comentarios, de Francisco Pancho Aguiluz, haciendo el análisis, de este, buen partido, que desarrollamos, en el polideportivo, Martín Vargas, de la comuna de Maipú, envío, biotv.cl, para todo el mundo, en todas sus plataformas, disfrutando esta final, de la Copa Chile, de futsal, 20-23, entre Deportes Recoleta, y Santiago Wanders, por ahora, y solo por ahora, lo gana Recoleta, por 1-0, con golazo, de Diego Jara, faltando dos minutos, para el término, de este primer tiempo, a mi costado, me acompaña, el, señor, David, Repeti, el desencargado, del Departamento de Deportes, de la Municipalidad de Maipú, en representación, de toda la comuna, está con nosotros, muy, buenas, buenos días todavía, buenos días, David, cuál es la expectación, cuál es la sensación, de ustedes, como municipalidad, para recibir un evento, de esta manera, ser los dueños de casa, de este evento, importantísimo, para el futsal chileno. Bueno, estamos muy contentos, de recibir eventos, de este tipo, queremos que Maipú, se posicione, en el plano nacional, en un impulsor, nato, de este tipo, de actividad del deporte, el futsal es un deporte, que va al alza, y nosotros no queremos, restar, ni ser ajeno, de este proceso, así que estamos muy contentos, de poder facilitar, nuestros espacios, para que se desarrolle, este tipo de competencias, aquí, o en el otro polideportivo, que tenemos, así que, felices de tener, este tipo de eventos, aquí en la comuna. Además, un evento gratuito, un evento que reúne, a la familia, y que desde mi perspectiva, al haber ingresado, hubo una gran organización, de parte de la NFP, también de ustedes, como municipio, para tener, un campo de juego, espectacular, y también un polideportivo, que está completamente a la altura. Bueno, de eso se trata, de empezar a potenciar, el deporte en este país, y ya sea, con las alianzas, con las asociaciones, con las federaciones, esta es el único, la única fórmula, que tenemos hoy día, para poder avanzar, que nuestros, polideportivos, o recintos deportivos, que tienen un alto estándar, en comparación, a lo que tenemos hoy día, en el país, ponerlo a disposición, de la federación, el alta competencia, y el profesionalismo, cosa que también, llame la atención, a nuestros deportistas, de la comuna, para que tengan acceso, de todo lo que estamos haciendo, puedan llegar a ser, profesionales, como lo que estamos viviendo, hoy en día, cabe señalar, que nosotros también, estamos impulsando, con mucha energía, el fútbol femenino, hoy día tenemos, jugando, ahora en este minuto, la Universidad de Chile, con su rama femenina, en el estadio Huera, al igual que la Universidad Católica, entonces, queremos que Maipú, sea un impulsor, como te dije anteriormente, un precursor, de todo el deporte, ya sea amateur, de formación, y en el alto rendimiento. En ese aspecto, entonces, para ir cerrando, aprovechemos, a contar a la gente, de BioBioTV, cuáles son los proyectos, que tiene la municipalidad de Maipú, cuáles son los proyectos, tratamientos de deportes, de la comuna, para este año, 20-23, de aquí en Mas, que es lo que se viene, para los maipusinos, y también para todos los capitalinos, para que puedan disfrutar, del mejor deporte, que siempre apoya, la comuna de Maipú. Bueno, queremos empezar, a consolidar el trabajo, con todo, todo lo que estamos haciendo, a nivel municipal, todo lo que son nuestros talleres, nuestra escuela, está conducido a esto, queremos que, converse todo lo que es, lo formativo, con lo competitivo, para llegar finalmente, a ser profesionales, entonces, hoy día tenemos alianzas, con las federaciones de volei, con la federación de básquetbol, con la NFP, cosa de empezar a profesionalizar, el deporte, y que las comunas, como Maipú, sean un semillero, del deporte profesional, en este país, entonces, todas nuestras acciones, están orientadas, a poder darle, continuidad, en la formación, de los deportistas, para que finalmente lleguen, y se puedan desenvolver, de forma profesional, también tenemos, un par de sorpresas, ahí que estamos trabajando, con alianzas público, privadas, para poder recuperar espacios, para poder generar espacios, de primer nivel, como en el que estamos, hoy día presentes, jugando la final, del futsal masculino, siempre teniendo, en cuenta, que también, estamos trabajando, muy fuertemente, con las ramas femeninas, también. Perfecto, y las palabras, de David Repetti, el encargado, del departamento, de deportes, de la municipalidad, de Maipú, haciéndose presente, la comuna, en este hito relevante, del futsal chileno, en esta final, de la copa Chile, 2023, 2023, David, muchas gracias, por ser parte, de esta transmisión, agradecidos, por recibirnos, en su casa. Por último, dejarles un saludo, a nuestro alcalde, Tomás Boano, que es fanático, del deporte, que nos tiene aquí, en el polideportivo, Martín Vargas, estamos en el Buera, full deporte, los domingos, el ciclo recreo, y así que, el alcalde, un gran impulso, al deporte, en este país. Ahí el saludo, también entonces, para el alcalde, de la comuna de Maipú, para el jefe, para el Big Boss, para el jefe, sí. Muchas gracias, con David Repetti, el encargado de deportes, entonces, de la municipalidad, de Maipú, volvemos con Francisco, Eguiluz, o Pancho Eguiluz, que está en los comentarios, de esta final, de la copa Chile, 2023, que lo gana, lo gana Recoleta, por un gol a cero, anotación, de Diego Jara, faltando, solo dos minutos, para el término, de este primer tiempo, Pancho. Sí señor, lo decía, David Repetti, recién, una comuna, muy identificada, con el deporte, en los últimos años, en el mundo del básquetbol, a través del Boston College, hoy en la segunda división, pero que fue, supo ser campeón, de la liga nacional, de básquetbol, en más de una ocasión, con el Santiago Buenas, hoy acogiendo, a la rama femenina, de fútbol, de la Universidad de Chile, para todo el año, va a ser, va a ser, dueño de casa, el conjunto universitario azul, en esta comuna, y hoy, con esta final del futsal, que estábamos comentando, hace un rato, muy dinámica, muy entretenida, vamos a estar viendo, por supuesto, imágenes de este primer tiempo, mientras vamos comentando, estos 20 minutos, donde lo decíamos, Santiago Bóndrers, se muestra como un equipo, con mucha tenencia de balón, quiere demostrar, lo grande que es, como institución, a nivel de futsal, quiere demostrar, que está para cosas grandes, viene de eliminar, al campeón vigente, que hace la Universidad de Chile, el campeón vigente, de esta Copa Chile, porque el campeón vigente, del torneo de apertura, es el conjunto de Recoleta, que va a defender, a Chile en la Copa Libertadores de América, con tarde el 21 de este mes, empiezan a saltar, los equipos, al campo de juego nuevamente, yo les decía, Santiago Bóndrers, intentó especialmente, por el sector izquierdo, Recoleta, buscó, buscó muchísimo, con el juego rápido, intentó rematar de distancia, y sobre el final, faltando dos minutos, sale ese zapatazo de Jara, que se cuela en la parte de abajo, del arco, del conjunto porteño, y termina llevándose una ventaja, que, a ver, a la luz de los ojos, digamos, de lo que uno vio, en el primer tiempo, podría no ser tan justa, pero creo que premia, una manera de jugar, una manera de buscar el arco rival, distinta, a la de su rival, encontró, acertó, tuvo un par de tapadas, de hecho, le metas de Santiago Bóndrers, que evitaron la apertura, más temprana de la cuarta lorz, si tuviésemos que hacer un podio, Francisco, un podio de los tres mejores, te propongo nombres, por ejemplo, Diego Jara, que es el autor, del único gol del compromiso, Benjamín Fuentes, como el portero de Bóndrers, el portero de Bóndrers, que también, como decías tú, tuvo varias tapadas trascendentales, y personalmente, me ha gustado mucho, el trabajo ofensivo, de Francisco Feliú, en Santiago Bóndrers, creo que son tres nombres, a mi juicio, en este podio, que te mencionaba, que destacaría, de esta final, de la Copa Chile de Futsal, creo que, en el tercer puesto, estaría Feliú, en el segundo, Benjamín Fuentes, y por supuesto, en el primer lugar, Diego Jara, como el oro, de esta final. Sí, claro, destraba un partido, muy complejo, para Recoleta, con ese rebate, lo destraba por ahora, digamos, está ganando parcialmente, el conjunto recoletano, me ha gustado lo de Jara, me ha gustado mucho, lo de Reina, en Santiago Bóndrers, y me gustó mucho, también, lo del número 9, Suárez, el venezolano, que, cada vez que tocó el balón, hizo algo distinto, en la cancha, están ya en el terreno de juego, Bóndrers y Recoleta, para comenzar, este segundo tiempo, estos segundos 20 minutos, que van a definir, al campeón, de la Copa Chile, y tú lo estás viviendo, en Vío Vío TV. Vío Vío TV. .cl, en el sitio web, en señal abierta, Santiago 26.1, en tu cable abierto, vaya a verlo, vaya a verlo, en Valparaíso 46.2, en Temuco 29.1, en Osorno 29.2, en el cable, en el mundo, en el canal 521, en el cable de la costa 17.3, en Pichilemu, esto en Curepto, en TV Cable Más, en el 12 y el 59, en Costa Colora, el 12 y el 16, ya vamos, ya vamos, ya vamos con el resto, porque veo que el juez central, está listo, están también listos, los cinco guerreros caturros, y los cinco guerreros recoletanos, kickoff, ha robado dar el futsal, ha robado dar el valor, en el polideportivo, Martín Vargas, en la comuna de Maipú, en la capital de Chile, por dividido, tiene puntos civiles, para todo el mundo, Alonso Farías, en los relatos, Francisco Pancho, cruce los comentarios, en la final de la Copa Chile, 20-23 de futsal. Lindo cruce reciente de Flores, ante una remetida, del número 6 Herrera, en Santiago Wondrach, córner para los porteños. Ya pelota al piso, la juega en el corazón del área, logra recuperar, recoleta señal, contra, la pelota pasa allá, a la mitad de la cancha, y la intenta Jara, le cometen infracción, cometen infracción, en contra de Tomás Fías, que se toma, la canilla derecha, también se toma el labio, al parecer, está sangrando, el jugador del cuadro, recoletano número 14, ya se pone de pie, será tiro libre, para el cuadro, recoletano. Sí, fea falta del hombre de Wondrach, que la reclama igual, al árbitro del compromiso, me parece clarita la infracción, es la primera falta, de este segundo tiempo, recordemos, límite de 5, luego de la quinta falta, es decir, en la sexta, hay un penal largo, para el rival, se borraron, todas las faltas, del primer tiempo, al igual que en el básquetbol, es por tiempo, la cantidad de faltas. Interesante dato, es muy interesante dato. Y le voy a contar un tatito, después del córner, respecto de la última pelota del partido. Hay tiro libre, para el cuadro, recoletano, este es Renato Zúñiga, el capitán, se equivoca, que fea, que fea, papo, que feo, ese juego de táctica fija, del equipo recoletano, ya sale Wondrach, desde el fondo, con Sergio Vidal, el de zapatos colorados, la juega rasante, al piso, juega allá, Wondrach con Sebastián Figueroa, toca nuevamente, intentando avanzar Wondrach, pero recupera la recoleta, la tiene Jara, pega, no pega, pega, a las manos del portero Fuentes, que se queda con el balón, que es que va a Wondrach desde el fondo. Otra vez Jara, muchos problemas para la defensa de Santiago Vondrach, acá seguramente recoleta, se va a dedicar a esperar, a buscar rápido el alto rival, ante la desesperación de los vonderinos, que buscan con todo el espacio. Y tiene la pelota Rogelio Herrera, la deja para Figueroa, ¡qué remate! ¡Qué remate de Francisco Feliú, que es repelido por el portero Fabián Suárez, será córner para el cuadro de Valparaíso, que busca el empate desesperado en esta final de la Copa Chile 20-23. Lindo surdazo en el primer palo, bien parado el meta, Recoleta no lo repele nomás. La tiene Figueroa, la salida del área, la jugada nuevamente para Herrera, intenta avanzar Herrera, se equivoca en el remate de Zurda, será solo un saque de portería para Recoleta. Claro, le pegó primero con la derecha, y después con la izquierda, ese fue el problema técnico de Herrera en esta jugada, se viene Wondrach. Sí, recupera Vidal, este es Sergio Vidal, la juega atrás, para que pise la pelota el Seba, Figueroa rota y rota el balón con Herrera, ahora la tiene Feliú al medio para Figueroa, no puede Figueroa ante la marca de Diego Jari, se viene Recoleta por el pasillo central, avanza el rico, entonces Wondrach se equivoca en el pase, será saque de banda para el cuadro, Caturro por el sector izquierdo en zona defensiva, ya estamos en este segundo tiempo de la final de Copa Chile 20-23. Como decía Wondrach busca con todo el empate, ¿qué pasa si empatan? Se juegan tres minutos por lado, y luego lanzamientos penales. Ya lo saben, ahí la info, ahí la info, tres minutos por lado, una especie de alargue, y si se mantiene la paridad, penales, para dirimir al campeón de esta versión, del presente año, en la Copa Chile Sportway, del campeonato de futsal, y ya la tiene el número 14, que es Tomás Díaz, la juega por la derecha Díaz, intenta salir Recoleta, le comete una infracción, al piso, el hombre Recoletano, falta de Rogelio Herrera, se pone de pie, ya Diego Jara, y se da tiro libre desde el fondo, pelota al piso, la juega enrazante por la derecha, está a campo abierto, mete el remate, se alcanza a cruzar, se alcanza a cruzar Figueroa, para enviar el balón afuera, será saque, de costado, por el sector derecho ofensivo, para el cuadro Recoletano, faltan 18 minutos, en dos minutos apenas, ya el conjunto de Wunders, tiene dos faltas, recordemos que el límite es de cinco, ya tiene Jara, toque atrás, rebota la pelota, en el murallón, Caturro, y será córner, córner para el equipo capitalino, que busca el segundo, en esta final, de la Copa Chile, Alonso Farías, en los relatos, Francisco Pancho Aguiluz, en los comentarios, somos, somos, vio, vio tv.cl, en vivo y en directo, la tiene Jara, circula en el balón, a salida del área, se equivoca Recoleta, pero igualmente, corre, 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 corre Jara, se exige y gana, se arranca la espérica, y será, saque de banda, y es porque hay tarjeta amarilla, por lanzar la pelota lejos, claro, haciendo algo de tiempo, básicamente esperando que se rearme la defensa, del conjunto Recoletano, sacó la pelota lejos, le muestran la amarilla, entonces, la primera del partido, al número 11 de Recoleta, lo pintan de amarillo a Diego Jara, cartado a amarelo, acá en el polideportivo, Martín Vargas, se enojó a la lucha Recoleta por la amarilla, sí, y hay remate de Vidal, buen remate de Sergio Vidal, para intentar, buscar el empate, acá en el polideportivo, sale, sale, sale Recoleta, por la derecha, la tiene el de zapatos verdes, que es de Jara, pisa el balón, por dentro y por fuera, prefiere trazar para Matías, circula la pelotita con Moisés Pulidar, este es Díaz, Zúñiga, Pulgar, Jara, Zúñiga, Zúñiga, el remate, atento Vidal, para agarrarse, y evitar el disparo, busca el segundo, Deportes Recoleta, está presionado Wanders, en esta búsqueda de la igualdad, en esta final de la Copa Chile, de Pancho. Le comentan que a Vidal, lo descubrieron hace dos meses, en Punta Arenas, es de por venir, lo trajeron a Santiago, y ya está nominado a la selección nacional. Interesante entonces, historia del número 22, lo pueden ubicar por los zapatos colorados, por los zapatos rojos, del jugador de Wanders, cuando queda la pelota en zona caliente, despeja, 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 el equipo Wanderino, cuando presionaba Recoleta, en busca, en búsqueda del segundo gol, del campo, acá en el campo de juego. La tiene el número 9, que es Moisés Pulgar, la deja para Jara, pega no pega, pega no pega, se perfila para Azul, gamete Gambeta, corta, recorta para el sector izquierdo, se va con todo Álvaro Ramírez, envía la pelota afuera, será, será juego, será fútbol, para el cuadro capitalino. Cuando estamos, cuando estamos ya, en el minuto, 16, con 42, en lo que resta, en lo que resta, por supuesto, de este segundo tiempo, recupera Feliu, para el cuadro Caturro, avanza para el pasillo central, la deja para el sector izquierdo, para el remate, que buen disparo, que buen disparo, de Gonzalo Valdeberito, cerca, 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 ese disparo, del cuadro de Valparaíso. Esta vez el que arma el fútbol, ese Feliu, abre hacia la izquierda, nuevamente descubierto, la defensa de Recoleta, lindo remate, algo desviado, juegan los santiaguinos. En vivo y en directo, por Vio Vio TV, para todo el mundo, Vio Vio TV.cl, y en todas sus señales, de cable y también abierta, y aplicaciones, es Vio Vio TV, en esta final de futsal, de la Copa Chile, 20-23, cuando habrá juego, para Santiago Wanders. Infracción. Nueva infracción, ¿cuántas llevamos? La primera de Recoleta. La primera, y Wanders, ¿cuántas tiene Francisco? Dos. Sí señor. Comentarios de Pancho Guilú, relatos de Alonso Farías, la pelota ya en movimiento, la tiene el número 19, Roa levanta el balón, está... Se lo comió, se lo marjó, se lo tragó, el número 11, Gonzalo Valdebenito, en zona caliente, en inmejorable posición, perdonó, perdonó Wanders, buscando el empate, acá en el polideoportivo, Martín Vargas. Sí, qué pase alto, metió el número 19, del conjunto porteño, no alcanza a conectar, de buena manera, el 11, frente al portero, termina desviando, y ahora hay córner, para los porteños. Se preparan precisamente, no, no es Valdebenito, vamos a ver quién es el hombre de la táctica fija, el 19, el 19, que es Jeremías Roa, deja el balón ahora para Álvaro Ramírez, llega el número 4, se posiciona ahí, en el sector derecho, del lanzamiento de Rincón, para el equipo Caturro, pelota al piso, levantan al área, despeja, despeja redondo, sale Recoleta, rompe con todo el venezolano Suárez, será, juego para Deporte, Recoleta, desde el fondo, pelota al piso, ya la tiene Ricardo Lagos, la juega con Humberto Medina, este es Leiva, Lagos, le deja para Rodondo, la salida del área, logra recuperar el cuadro de Caturro, pero a medias, le cae nuevamente a Rodondo, está para Recoleta, el remate mordido, manchado, a las manos del portero, Benjamín Fuente, ya juega, ya juega Wander, desde el fondo, si está llegando bien a fondo, el conjunto Recoletano, sin mucha claridad, pero buscando, ampliar la ventaja, para tener algo de tranquilidad, en estos últimos 15 minutos y medio, que van quedando de fútbol, de futsal, en realidad acá, en el polideportivo, Martín Vargas en Maipú, tuqui, 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 el cuadro de Valparaíso, tiene la pelota a Roa, intenta girar, no puede, entonces el balón con Ramírez, se equivoca el cuadro, Caturro, llega lateral, lateral defensivo, para la escuadra Recoletana, sale Leiva, pelota al piso, juega en corto atrás, para Medina, este con Lagos, ya tiene el de zapatos colorados, también para Arredondo, con zapatos rojos, se perfila para la zurda, mete el remate, no, alcanza a recortar el venezolano, para Wander, de igual manera, quedó la pelota, la salida del área, pega, no pega, pega, no pega, quedó el área, está para Leina, y eso no es penal, y eso no es penal, que cobraron, penal, 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 para Recoleta, penal, 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 para Recoleta, ya estamos en el segundo tiempo, solo cinco, solo cinco, en este segundo lapso, y hay tarjeta amarilla, para, vamos a ver quién es el hombre de la infracción, el número once, Gonzalo Valdebenito, el de la infracción, hay amarilla para, para Valdebenito, con esa infracción, al número cinco, David Leiva, están viendo acá, la imagen que tenemos, en nuestro monitor, los hombres de Recoleta, están reclamando, expulsión, para el jugador de Santiago, Wonders, por, claro, estaba frente al arco, listo para rematar, el jugador recoletano, se reclamaba una falta previa, del portero, en contra de Arredondo, el número diez de Recoleta, la dejaron pasar los árbitros, y la acción siguiente, se sanciona la infracción, que termina con el penal, para Recoleta, hay conversación, entre el árbitro central, y la jueza Valeria Palma, algo se hablan, están conversando también, a través de un intercomunicador, con el cuarto árbitro, será penal, hacia el arco oriente, del polideportivo, Martín Vargas, seis metros, van a separar, a Santiago Wonders, del posible empate, en esta final de Copa Chile, se calienta el ambiente, claro, se juegan muchos, se juegan la temporada, de la Copa Chile, diálogo con los jueces asistentes, lo sancionó, está sancionado, por Camilo Riquelme, el juez central, de este cotejo, te cuento, que el árbitro, suponente, miraba de rebajo al monitor, mientras conversaban, con el primer, y el segundo árbitro, miraban de rebajo al monitor, acá, y terminan sancionando, un penal, que a mi juicio, es doble, primero en contra de Arredondo, luego, el penal evidente, que termina sancionado, y que ya se ejecuta, hay lanzamiento penal, para Deportes Recoleta, se prepara, Diego Jara, que ya notó, el primero, Diego Jara, estamos en vivo, y en directo, por BioBioTV, BioBioTV.cl, señal gratuita, señal gratuita, galera, con Pancho Aguiluz, si, reclamos de la gente, de Wondrass, uno de los, de los representantes, de Wondrass, se fue, de este sector, me parece que es un miembro, de prensa, reclamando, porque estaba mirando, el monitor de BioBioTV, Jara, ante Fuentes, seis metros, de distancia, Jara, ante Fuentes, conversa Valeria Palma, la segunda, asistente, con el portero, Benjamín Fuentes, va Jarabá, va Jarabá, puede ser el empate, puede ser el empate, perdón, puede ser el 2 a 0, puede ser el 2 a 0, para Recoleta, va, digo Jara, va Diego Jara, seis metros, Jara, ante Fuentes, puede ser el 2 a 0, del compromiso, Jara ya tiene el primero, en su cuenta personal, en esta final, cambiaron al arquero, solo para el penal, cambiaron al portero, ¿quién es el portero? Ojo que va Jarabá, va Jarabá, 5, 4, 3, 2, 1, gol, 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 del récord, del récord, del récord, del récord, del récord, de Recoleta, un remate potente, cruzado, al poste derecho, del portero, Caturro, Diego Jara, que le da con un misil, que le da con un fierrazo, para el 2 a 0, desde este compromiso, 2, para Deporte, Recoleta, 0, para Santiago Wenders, en esta final, de la Copa Chile, 20-23 de futsal, lo gana, lo gana el cuadro, capitalino, por 2 a 0, Tremendamente, viene pateado el penal, por parte de Jara, un misilazo, a ver, campeón arquero, solo para el penal, ya digo, ni aunque se hubiera tirado, hacia el lado, donde iba el balón, llegaba, porque el fierrazo, fue tremendo, por parte de Jara, muy bien ejecutado el penal, 2 a 0, gana Recoleta, y hay desesperación, en el banco de Wenders, reclamos en contra, del cuarto árbitro, reclamos contra el manejo, referir, a mi juicio, penal clarísimo, en favor de Recoleta. Y la tiene Vidal, la juega por la izquierda, para Figueroa, intenta conectarse con Feliu, nuevamente para Figueroa, logra recuperar Leiva, intenta salir del fondo, Medina y lo consigue, aunque la pelota, poco le dura el cuadro, Recoleta, este es Vidal, la juega con Figueroa, otra para Vidal, el de zapatos colorados, que juega encostado, con Rogelio Herrera, se refiela para la zurda, pega, no pega, pega, no pega, la toca por el costado, para Feliu, este para Figueroa, arriba, 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 se disparó, cerca, más cerca Santiago Wander, que va al paraíso, sí, que se acerca, que intenta, que remata, pero que no encuentra el arco rival, hemos visto hasta ahora, dos contenciones del meta de Recoleta, seleccionado chileno, el hombre por lo demás, el arquero Suárez, que no ha, más allá del dominio del balón de Wanderers, no ha encontrado el arco de Recoleta, y haya tenido jornada tranquila, o relativamente, el meta Fárez. Estamos en vivo y en directo, gratuita, señal gratuita, en vivo, vio, tv.cl, gratuita para todo el mundo, con esta final de futsal, futsal profesional, remate, fuera, 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 ese disparo de Roquillo Herrera, intenta Wanderers ahora, con remate de distancia, Pancho, ante la desesperación de ir cayendo 2 a 0, ya en 7 minutos de este segundo tiempo. Sí, está cayendo 2 a 0, están desesperados, hay reclamos en contra de los árbitros, no encuentran, yo lo decía hace un rato, no encuentran el arco, defendido por Suárez, ha tenido pocas contenciones de real cuantía, el meta Recoletano, y hasta ahora me parece que es justa, la victoria parcial del cuadro capitalino, porque ha llegado con más claridad, que su rival al arco contrario. Y hay nueva modificación en Recoleta, o no, solo, ah no, solo se estaban celebrando esa jugada, habrá pelota al piso, lateral, ofensivo, pero el sector izquierdo, la juegan al medio, logra despejar Santiago Wanderers, cae un hombre al piso, que es Rogelio Herrera, será nuevamente saque de banda por el sector derecha ahora, se prepara Diego Jara, la figura del partido, Diego Jara con dos goles, indudablemente Pancho. Sí, sin duda, o sea, abrió un partido que estaba muy cerrado, primero con un remate de distancia, luego con una fealtad tremenda en el penal. Y la tiene Pulgar, pega no pega, la deja atrás para el capitano, este es Renato Zúñiga, juega con Jara, invente, Jara invente, se le arranca la esférica, y será saque de banda defensivo para Wanderers, por el sector izquierdo, pelota al piso, la juegan atrás con Sergio Vidal, la pide por la derecha el Seba, este es Figueroa, pasa ya la mitad de la cancha, avanza Wander, retrocede Recoleta, pincha la pelota buscando arriba, logra recuperar el cuadro Recoletano, buena, buena, buen retroceso de Zúñiga, pincha el balón Vidal para Wanderers, y será saque de manos para el cuadro de Eval Paraíso, cuando estamos ya en 8 minutos de este segundo tiempo, hasta el 20 tendremos que llegar galera, hasta el 20 llegamos, y la tiene Rogelio Herrera, toca atrás para Sergio Vidal, la toca para Figueroa, se perfila para la zurda, juega nuevamente por Vidal, pincha la pelota larga buscando arriba para Feliu, pega, 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 está con él, está con él, está con él, está con él, queda para Rogelio, ¡quedo, queda, queda, la pelota despica Recoleta, lo tuvo, lo tuvo el cuadro de Eval Paraíso, buscando el descuento desesperadamente, tremenda, soberbia, participación del portero Fabián Suárez Pancho, sí, porque es doble contención, uno se queda con el tiro en el palo, pero rebote previamente en el meta Suárez, la primera contención es notable, porque la jugada de Feliu, es maravillosa, se saca un hombre de encima, remata con el meta encima, le queda el rebote a Herrera, que termina estrellando el balón, en el cuerpo del portero, luego en el palo, juega que se le da la contra del cuadro Recoletano, la tiene Moisés Pulgar, la deja atrás para el número 8, Zúñiga que se equivoca, el capitán, pase largo, será juego para Wonders, eléctrica final, que tú vives, que tú disfrutas, que tú la sientes, envío biotv.cn para todo el mundo, en señal abierta 26.9, Can Santiago, si tú eres Recoletano, y estás en TikTok, o estás en cualquier plataforma, anda al canal 26.1, de señal abierta, y disfruta el partido en HD, si eres de Valparaíso, disfrutan en el 46.2, señal de Valparaíso, de Bío Bío TV, de Bío Bío TV, de Bío Bío TV, Alonso Farías en los relatos, Pancho Gilú, se los comentan, le mete Vidal, el remate, arriba, 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 cerca, cerca, muy cerca, Wonders buscando el descuento. Si, Marquero Suárez quedó algo sentido, después de la doble contención, se quejaba de dolor abdominal, estuvo tirado en el piso un ratito, luego se reinicia el fútbol, y Wonders tuvo, tuvo un nuevo remate de distancia, sin encontrar la portería. Sale desde el fondo el capitán, este, es ahora Pulgar, ya tiene el 9, juega nuevamente con Jara, ahora sí Jara, desde el fondo, cuánto más días, los titulares, generalmente los titulares, Zúñiga, Díaz, Pulgar, Jara, y el portero Suárez en Recoleta, haciendo un buen fútbol, quedándose por ahora, solo por ahora, con la Copa Chile 20-23, y ya la tiene el capitán, este Zúñiga, la juega atrás con Díaz, tuki, tuki, el cuadro Recoletano, juegan atrás con el portero Suárez, la dejan para Zúñiga, juega largo, arriba, recupera el cuadro de Wonders con Sergio Vidal, pelota al piso, por el sector derecho con Sebastián Figueroa, pasa ya a la mitad de la cancha, el cuadro de Valparaíso, retrocede el cuadro Santiago Vidal, la tiene Figueroa, la deja atrás para Rogelio Herrera, pega, no pega Herrera, da juego de arrasante para Feliu, está para Feliu, el portero, se agiganta el portero, Fabián Suárez, envía la pelota, al lanzamiento de esquina, será juego, será fútbol, será fútbol para Wonders, que presiona en busca del descuento. Sí, reclaman una infracción del arquero, que sale con mucha demencia, con mucha fuerza, con mucha seguridad, además, se está convirtiendo en, en buena figura, el Meta Suárez, de recoleta, Feliu, no pudo otra vez, frente al seleccionado nacional. Y hay pelota al piso, desde el rincón, es táctica fija, pero el equipo de Wonders, este Figueroa, no deja para Rogelio, que fea falta, recupera de igual manera Wonders con Vidal, siga, siga, play on, play on, dice el juez central, ya salió el portero, se perfila a punto, dispara, rebota la pelota en arredondo, nuevamente le queda al portero, juega atrás con Vidal, la abre por la izquierda, con Rogelio Herrera, tiene la pelota en pausa, ahora sí, atrás con Vidal, por la derecha con Figueroa, se perfila el zurdo, entre zapatos negros clásicos, de zapatillas clásicas negras, con Rogelio, mueve la cintura, mandó el balón, ahora sí, mete el remate, la pelota, es repelida por el portero, la figura, la figura de Ricoleta, junto a Diego Cara, es el portero, indudablemente, Florian Suárez, Pancho. Sí, porque está evitando el descuento de Wonders, que ahora sí se lanzó con todo, que ahora sí está encontrando el arco, que ahora sí tiene más claridad, frente a la desesperación, increíble, desesperado el conjunto de Wonders, empieza a encontrar algo de claridad, y está convirtiendo en figura el meta de Ricoleta. Y avanza Leiva por la izquierda, hubo modificaciones en Ricoleta, Ricoleta hacia atrás, toque, toque, toque y pega, toque y pega, la descampará a Redondo, este es el número de Elz, la que mete la infracción, logra, ¿qué pedo? Falta. ¿Qué pedo falta? ¿O no? Falta clarísima además, un empujón cuando se estaba llevando la marca, el defensor de Wonders, le pisa la pelota, lo empujan, es la cuarta falta del conjunto porteño. Estamos en vivo por Vivo Vivo TV, en vivo por Vivo Vivo TV, junto a Pancho Guiluz en los comentarios, Alonso Farías en los relatos, es la final de la Copa Chile, saludos para todos, para toda la galera, para toda la audiencia que está siguiendo esta transmisión, en todas las plataformas, cuando hay tiro libre para Ricoleta, la pelota atrás, pega o no pega, se perfila para la zurda, ahora para la derecha, baja la tensión, retocada el balón con Leiva, mete el remate, rebota la pelota en el murallón de Caturro, en este caso, en Serpaño de Suárez, el venezolano, pelota al piso de David Leiva, la deja atrás para Medina, rebota nuevamente la pelota en el Caturro, será lateral, lateral, lateral para el cuadro de Ricoletano. Sí, le queda la mitad nomás a este segundo tiempo, y Wanderers sigue intentando, sigue buscando el gol del descuento. La juegan rápido con Leiva, ¿qué pasó? Se equivocaron, falla, sí, es una final, es una final, y sale Ramírez, este es el número 11, Valdebenito, avanza el de zapatos verdes, el zurdo, retrocede con Ramírez, el otro zurdo, ahora con el diestro, este es el número 9, toca con Ramírez, pega, pegó, el portero afuera, el portero y afuera, sólida presentación de Javier Suárez, en esta final de la Copa Chile, cuando se vienen nuevas modificaciones, en Recoleta y también en Wanderers, Pancho. Sí, tremendo beso ahora recién, porque no solo le pone las manos a la pelota, que es lo que uno dice, tiene que ser arquero, dirección al rebote, evita que el balón quede dando vueltas, y por eso hay tiro de esquina para los porteños. Tiro de esquina para el cuadro Caturro. Que tengo un arquero jugador, sí, ya salieron con todo a buscar el descuento al menos, ingresó incluso Jerko García, el que estaba lesionado, pero va a jugar igual Jerko, que es uno de los mejores jugadores, este es Ramírez, García, Rogelio Herrera, García, juega arriba para Feliu, pega, 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 pega Feliu, le decampará a Jerko, pega, no pega a Jerko, prefiere jugar con Ramírez, García, Ramírez, pisa la pelota, juegan por la derecha, ataca Wonders, este es Herrera, Ramírez, García, rasante, rebota en el murellón de Recoleta, despeja la pelota, David Leiva, y se defiende Recoleta, ataca Wonders, pero no puede. Claro, Wonders no tiene arquero, está con el arquero en el campo de juego, que es parte del reglamento, digamos, él puede, se pone la camiseta de arquero, queda con el pantalón verde, un jugador de campo, digamos, en caso de cualquier emergencia, puede recurrir a ocupar las manos en su área, pero estamos viendo que el arquero jugador es básicamente un delantero. Sí, y es Figueroa finalmente que se queda con la camiseta de arquero central medio. Otra vez el arquero. Estupendo, estupendo. Y es lo que mencionas tú, Pancho, el tema de pasar con un jugador más, obviamente busca la superioridad numérica, algo evidente, pero también se genera algo que se producía cuando uno jugaba como niño, con el jugador Araña, en este caso, con ese jugador, arquero jugador, en este caso, o sea, eso se está dando en estos minutos finales, donde Wander busca tratar de desequilibrar. Escuchemos a los técnicos. Estamos en el banco de Wanderers. Idealmente, cuando lo estamos desacomodando, le está quedando el primer control, aquí no hacia adentro, le está quedando el primer control hacia adentro, hacia Álvaro. En ese momento, sí o sí, en la pirámide, tenemos que, escúcheme, trata, escúcheme, tenemos que empezar a jugar acá, y los otros te quedan especialmente más en el centro. René Tejía, es el técnico de Wanderers. Este está saliendo, está saliendo loca, lo que les dije. Es el técnico de Wanderers. Si está en traje, y izquierda en el Figue queda solo. Un detalle, un detalle. Si nosotros empezamos a meter a este jugador, vamos a encontrar el espacio acá. Pero ojo, cuando ellos suban sí o sí, tenemos que meterle al treinero. Vamos, 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 vamos. Tempo huerto pedido por el banco de Wanderers, por eso nos fuimos hacia allá, a escuchar las instrucciones. Está ganando Recoleta por 2 a 0. René Tejía, entonces hablaba con sus jugadores, a ver cómo dan vuelta este resultado acá en el Martín Vargas de Maipú, con arquero jugador, sin portero, el conjunto de Wanderers en su área. La tiene la pelota Jerko, este Jerko García, el diestro, la toca con Ramírez, la juega con Figueroa, la pelota se pasea por el área, nuevamente le cae el balón a García, pega no pega, la juega por la derecha para Figueroa, García, a un costado está Ramírez, nuevamente para Figueroa, otra para García, se va acercando poquito a poquito, Wanderers se va acercando al área, retrocede Recoleta, otra para García, ahora con Ramírez, tiene para pegar, campo abierto, pega no pega, no pega, ahora sí remate, y el portero, y el portero agigantando su figura, agigantando su leyenda, al menos 5 tapadas soberbias, de Fabián Suárez, en esta final de la Copa Chile, 20-23, Pancho. Sí, el partido se le empieza a abrir un poco a Wanderers, empieza a estar rebetoso, cero bajo, con el hombre de ventaja, por lo que decías tú, tiene un jugador de campo más, se genera siempre un hombre, un hombre libre, y ahí están intentando, con los remates de distancia, convirtiendo por ahora, en gran figura al meta de Recoleta. Tiene la pelota Ramírez, la deja para García, mete el remate, Figueroa, y pide en mano, y pide en mano, que dice el juez central del compromiso, se van todos encima, de Camilo Riquelme, también, de Valeria Palma, Rodrigo Concha, de todos los jueces, de este compromiso. Completo encima del cuarto órbito. Se volvieron locos. Claro, y se entiende, están desesperados, se está jugando la final de la Copa Chile, de Futsal Sportway, acá en el polideportivo, Martín Vargas, era mano clarísima. Era mano clarísima. Era mano, era mano clarísima. Mano clarísima. Está con el brazo abierto, lo intenta cerrar, pero desde el momento del remate, está con el brazo abierto, el defensor recoletano, caen las amarillas, en el banco de Onderers, me parece que es Herrera, el amonestado, el jugador, perdón, Suárez, el jugador venezolano, el primer amonestado, y es clarísima la infracción, por parte del remate. Sí, abre la mano. Un zurdazo frontal, zurdazo frontal, el defensor estaba con el brazo abierto, intenta esconderlo, pero totalmente a destiempo. Si cobran penal, me parece que es lo que corresponde. Claro, acá los jugadores de Wonders están pidiendo que vengan a revisar la pantalla de Bío Bío TV, pero digamos que eso no se puede. No se puede. Ojo que fue mano de Humberto Medina, fue mano de Humberto Medina, y era penal. Era penal. Era penal, claramente para Wonders. Y cuando quedan ocho minutos de partido, quedan solo ocho minutos del cotejo, el timer detenido, el timer de Bío Bío Chile, de Bío Bío TV, detenido acá en el polideportivo de Martín Vargas. Pega, Martín pega. Hoy, el que ha pegado es Diego Jara con dos golazos para el cuadro reculetano que lo tiene por ahora, solo por ahora, siendo el monarca de la Copa Chile 20-23. Estamos en vivo y en directo por BíoBío TV.cl. Y finalmente no se cobró penal Pancho y al bolsillo, al saco. Y sí, al bolsillo, al saco, y algunos problemas con un dirigente de Wonders, Diego Mora, que está sacando fotos, digamos, y además reclamándolo a los árbitros. Ojo que la juega arriba García buscando a Figueroa. Se le arranca la pelota y tiene que correr con todo Figueroa. Sale ahora y ingresa el portero, ingresa el portero Fuentes para tomar la portería y también modificaciones en Wonders con la salida de García y el ingreso de Valdebenito. Recupera precisamente en Valdebenito pero el pasillo central tiene la superioridad en América los Wonderenos. Lo tocan por la izquierda, cambio al segundo palo de izquierda, derecha, ataca Wonders con Rogelio Herrera, pega, no pega, logra romper con todo Recoleta. Mira, cada vez que defiende Wonders el arquero jugador sale e ingresa el portero titular. Ahora que carga Wonders el cambio es al inverso. Tal cual como tú señalas, ingresa Figueroa, sale Fuentes. La tiene Ramírez, este es García, Rogelio Herrera, otra para el capo, para el número de Ace, para el número de Ace, que es García, Ramírez, García, pega, 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 remate, arriba, 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 arriba. Lo intenta Wonders con Feriu, se va a esa pelota acá en el polideportivo Martín Vargas de Guay-Fu. Porque yo lo quiero. Claro, pierden el balón y hay el cambio tal cual como tú comentabas, Spanker. Sí, señor. Cambio táctico, básicamente, cada vez que quieren sentar su premacía con el balón dominado, ingresa el alquero jugador y en el caso contrario vuelve el portero titular. Qué bien lo hubiese hecho a esta final el penal, para meter un 2 a 1, quizás quedando siete minutos de partido. Cuando ataca Wonders, este Feriu se posiciona por la izquierda, se perfila para la derecha, sale ahora nuevamente por la izquierda, llega a la marca el capitán Zunida, que dice el juez central, me pongo de pie para ver esa jugada. Se cambiaron de lado incluso los jueces. Riquelme y Palma y lo hacen habitualmente cuando hay mucho hostigamiento de las fancas técnicas. Es algo habitual acá en el futsal. Exacto. Y sale Zuniga, la pide Jara, tiene la pelota el jugador del partido, este es Jara, entre zapatos eléctricos verdes, la juega atrás para el número 8, que es Zuniga. Ahí tiene el capitán Zuniga, sale con Jara, pasillo central, se perfila para la zurda, pega, no pega, pega, no pega, Algaonza, cortar esa pelotita, Álvaro Ramírez, se va a esperar ofensivo para el cuadro recoletano. Sí, les comento que están 3 a 3 en falta, cualquiera que cometa dos más va a tener un penal largo en contra, vimos como se quitó Jara el penal corto hace un rato y acá juega Recoleta. Juega Recoleta pero recupera el Wonders con Valdebenito, pisa la pelota, igual manito, está atento, redondo, el número 10, pega, no pega, desde el remate, gol, golazo, gol, de Deporte Recoleta. El 3 a 0, el 3 a 0 para poner quizás la lápida, una jugada espectacular, una jugada brillante de Cristiana Redondo con la 10 en la espalda, botín mágico derecho, le mete un picotón ante la salida del portero Benjamín Fuentes, es la tercera anotación para Recoleta, Deporte Recoleta 3, Santiago Wonders, Tego Alparaíso 0, es la final, la final, la final del futsal, del futsal de la Copa Chile 2023 y tú lo vives, lo disfrutas en BiodioBioTB.cl, 3 para Recoleta, 0 para Wonders. Sí, cuánta clase, cuánta calidad la hora de la definición, primero en llevarse la arca del defensor de Santiago Wonders y luego cuando sale el arquero a chicar abajo, muy buena chica del portero Wonders, pero tremenda definición, le picotea muy bien el balón por sobre el cuerpo al meta Wonders, Marino por el 3 a 0 que parece sentenciar esta final porque quedan apenas 5 con 38 y 3 a 0 lo gana Recoleta. Sale desde el fondo el cuadro Recoleta, la pelota a las manos del portero Caturro, juega Largo Fuentes, despeja de cabeza, Suárez, gran partido del portero Suárez y sigue las modificaciones. Ojo, ojo con Arredondo me dicen, en cada final anotan. Mira, buen dato el de el número 10 de Cristiana Arredondo cuando juega García, tiene la pelota García, el corte, corto al lado para Ramírez, otra para Ramírez, para García, digo, le queda Figueroa para la zurda, le queda el balón para García, ahora para Ramírez, otra para García, pega, 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 no pega, no pega, no pega, abre por la izquierda para Jerko, García, otra para Ramírez, circula el balón para Figueroa, se espacea la pelotita, antes se remate, revienta con toda Recoleta y celebran cada jugada que sale el balón los Recoletanos. Si señor, se va a pedir tiempo muerto, me da la impresión por parte del conjunto de Recoletas, tienen ahí una papeleta con la cual solicitan aquello y se vienen cambios también en el conjunto capitalino. Cuando solo quedan cinco minutos de partido, jugamos 40 en total en esta final de la Copa Chile de Futsal, campeonato de la ANFP del fútbol chileno, Figueroa, Figueroa, Figueroa para García, la de Campeón por la izquierda, pegó, le queda a García, arriba, 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 se remate de Figueroa en definitiva. No puede, Wonders, no puede, Recoletas acerca una nueva estrella, el cuadro capitalino que ha tenido un ascenso espectacular en la categoría, debutó en el año 2019 en segunda, fue campeón en el mismo año y luego, en el año 2022, logró bajar su primera estrella en la primera división de Futsal. Hoy, hoy celebrando ante Santiago Wonders, cuando sale desde el fondo el capitán Zúñiga, juega la pelota arriba con pulgar, retrocede con Diego Jara, avanza Jara, mueve la redonda, mueve también la cintura, se equivoca en la salida, recupera Herrera para el cuadro Caturri, ahí está, la cuarta, al piso, Rogelio Herrera será tiro libre para Santiago Wonders de Valparaíso. Qué final, Pancho, qué final. Sí, tremenda final con un Recoleta bastante más claro que Santiago Wonders, un conjunto porteño que sigue intentando el descuento que no logra encontrarlo ante la gran, gran actuación del Meta Suárez en el cuadro capitalino. Gran figura el arquero, gran figura Jara, muy buen gol de Arredondo, Recoleta lo gana 3 a 0, tú lo vives acá en Bio Bio TV. Quedan 4 minutos, 3 con 30 y es una eternidad para el Futsal. Quiero aprovechar la instancia para saludar también a todos los de Pasión por el Futsal, gran canal que sigue constantemente esta liga. Y ataca Wonders, le tocan por la derecha para Figueroa, recocen el balón para Ramírez, abre por la izquierda para García, otra para Ramírez, pega no pega, sigue moviendo la caprichosa la salida del área, ahora sí le queda García, otra para Ramírez, no se decide Wonders a rematar, le queda el zurdo, le queda el zurdo, ahora para el diestro García, pegó, rebote, despeja, despeja la escuadra, Recoleta en eléctrico, final, acá en el polideportivo de la comuna de Maipú en Santiago de Chile para el mundo, por la final de la Copa Chile 20-23 de Futsal, Sportway, campeonato, Futsal Copa Chile 20-23 de Sportway, 3-5 quedan en el timer, tic-tac, 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 gol, Feliú, gol, de Santiago, Wonders de Valparaíso, Gonzalo, el capitano Feliú, con un remate rasante a la ratonera izquierda del portero Suárez, 3 para Recoleta, 1 para Santiago Wonders, cae el descuento y quedan 3 minutos de infarto de esta Copa Chile 20-23. Y el gol de Wonders vino por donde tenía que venir y de la mano de quien tenía que convertir al mejor jugador de la cancha para el conjunto porteño, Feliú, otra vez por el sector izquierdo, esta vez saca un remate rasante, nada que hacer el meta Suárez, se empieza a abrir la esperanza para el cuadro de Valparaíso, 3-1 lo gana Recoleta, Van con todos los porteños. Tú lo vives, lo disfrutas gratuitamente en biovio.tv.cl También en sus señales de televisión abierta HD, señales de cable y aplicaciones como Zapping TV Mi Play, Jogue Jogue, se reanuda el fútbol, ya tiene el número 30 que es Medina, intenta avanzar por el sector de 8, para Recoleta, se le arranca la pelota, se le arranca la capuchosa, será juego, para Santiago Wonders. Se va al alquero. Canta, 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 la galera de Wonders, silente, la galera de Recoleta, Pancho, están nerviosos. Sí, mucho nervio, mucha ansiedad, harto, harto canto por parte de los porteños, ojo. Ojo la tiene Figueroa, Ramírez, Jerko García, mete el remate, le cae en un momento a Ramírez, abre por la izquierda, tiene para pegar, dacía, pegó, tapabón del portero, y que cobra el juez central. Mano del atacante de Wonders, luego del rebote del Meta Suárez, que está una vez más excepcional, ante el tremendo misilazo del gondarino. Y Figueroa, finalmente es el que se cruza la trayectoria del balón, el mismo Caturro impide que el gol se pueda producir. No era el 17, si era el 11, Valde Benito. Cuando presiona alto Wonders, canta, 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 ahora sí, la galera de Recoleta, canta, canta, canta Deportes Recoleta, que está ganando por 3 a 1. Y fue a Wonders, García, intenta jugar por el sector izquierdo, nuevamente para García, pega, pega García, pega, pega García, le deja para Ramírez, circula en el balón de derecha e izquierda, tiene para el remate, Feliu, la dejan para García, Ramírez, Figueroa, se arranca la caprichosa, será juego para Recoleta, cuando quedan, solo dos minutos de partido, Pancho. sí, quedan dos minutos de partido, Wonders se desespera, Wonders sigue buscando el descuento, que lo haga, ilusionarse con el empate, Recoleta se defiende bien, ha dejado de lado un poco el ataque, el conjunto capitalino, pero entiende que el negocio, está en hacer que pase el tiempo, y que se mantenga esta ventaja de 3 a 1. pedían infracción, en contra de Cristiana Arredondo, el autor del tercer gol, nada dice, el juez central será juego, para Wonders, pilota al piso, juega Ramírez, García, van a presionar, a Herrera, será lateral para Wonders, nuevamente Herrera, García, pasa a la mitad de la cancha, la juegan con Ramírez, otra para García, pasillo central, avanza Wonders, retrocede Recoleta, le queda el balón, otra para García, por la derecha se muestra Ramírez, por la izquierda se muestra Feliu, para él la pelotita, la deja para Ramírez, pega no pega, pega no pega, le pega para Feliu, ¡GOL! Cerca, cerca, se disparó, se atrevía el capitano Wonders, busca un nuevo descuento, en el compromiso, si, estuvo cerca nuevamente, el conjunto Wonderino, otro cambio de frente, desde la derecha a la izquierda, con algo de fortuna, con un rebote, aparece otra vez Feliu, desguía el remate, el hombre de Wonders, que ve como se le empieza a escapar la final, falta un minuto y 33 segundos, y hay tiempo muerto, pedido por el banco de Recoleta, somos Vivo Vivo TV, somos Vivo Viva, que ven el aire, el timer, como mencionaba, Pancho y Luz, está detenido en el 1.33, 1.33, vamos a ver si hay ambiente, vamos a escuchar si hay ambiente o no, si logramos percibir, ahí estamos escuchando al banco de Wonders, vamos rápido acá con Álvaro, no fijemos tanto, busquemos a Figueroa, para invertir rápidamente, porque no le está dando, este recorrido a ellos, ya no le da, entonces hay que sacarlo rápido, con Jerko para que juegue primero, a presionar, a presionar, a presionar, clarito el mensaje del técnico Tejías, es que no le queda mucho más, al conjunto de Wonders, que intentar presionar, que intentar atacar, que intentar ahogar al rival, que lo ha hecho en los últimos, 7, 8 minutos, pero con poca claridad, muy bien el meta Suárez, también en Recoleta, la verdad es que estamos viendo un partidazo, 1 y 32 que dan, pelota larga para el número 9, que es Pulgar, aguanta la presión, le mete en un remate abajo, será lateral para Wonders, dice el juez central, Camilo Riquelme, se prepara, ya mueve la pelota García, la deja con Ramírez, otra para García, la salida del área, la mueven de izquierda a derecha, nuevamente García, prepara el remate, la deja para Ramírez, la juega para Figueroa, remata al medio, le queda ese balón a García, pega, no pega García, y eso tiene libre, le parece falta, la juega de igual manera para Figueroa, atrás el balón para Ramírez, por la izquierda con Feliu, otra para Ramírez, por la derecha con García, tiene el balón García, abre por la izquierda con Ramírez, la juega por la derecha para Figueroa, pegó, la sacan de la línea, la sacan de la línea, increíblemente, lo tuvo Wonders, faltando solo segundos, para que se acabe esta Copa Chile, 20-23, otra vez el meta Suárez, esta vez con los tobillos, con el tobillo derecho, se flectó de piernas, sacó el valorazo del Wanderino, y recupera Recoleta, pero en ellas, atento Feliu, le queda el balón a García, pegó, rebote el emorallón de Recoleta, y revienta con todo, revienta con todo, Leiva que estuvo cerca, 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 a menos de un metro del poste derecho, de anotar, el cuarto para el cuadro, Recoletano, quedan solo 44 segundos, tic-tac, 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 se mueve el digital, se mueve el timer, de video TV, este es Ramírez, Alonso Farías, en los relatos, Pancho Milus, en los comentarios, remate, y el portero, atento, nuevamente, la pelota, dan el palo, este Ramírez, insiste Ramírez, le cae a García, Feliu, el centro, izquierda, derecha, naranja, naranja para el equipo de Wonders, faltan solo 22 segundos, de partido increíble, como Wonders ha tenido, sí, ocasiones para acercarse, o sea, en los últimos 8 minutos, ha tenido por lo menos, 7 ocasiones de gol, todas repelidas por el meta, algún tiro desviado, y esta vez el palo, salva el conjunto Recoletano, quinta falta, para el conjunto de Santiago Wonders, y amarilla para Valdebenito, amarilla para Gonzalo Valdebenito, que también tuvo cartado amarelo, en el primer tiempo, canta, 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 la galera de deportes Recoleta, esta institución, que en el año 2019, inició esta ruta, en el fútbol sala, en el futsal, profesional, ingresando en segunda división, siendo campeones, el mismo año de su ingreso, y hoy en primera disputa, nuevamente una final, ya les cuento las estadísticas, porque el timer avanza, estamos a 14 segundos, y se acaba, y se acaba, Recoleta es el campeón, Recoleta es el campeón, de la Copa Chile, 20-23, en el polideportivo, Martín Vargas, de la comuna de Maipú, en la capital de Chile, para el mundo, lo ganó, Deporte Recoleta, con un doblete, de Diego Jara, el tercero, de Cristiana Redondo, y el descuento, de Francisco Feliu, Deporte Recoleta, es el monarca, de la Copa Chile, Sportway, 20-23, de futsal, de la Asociación Nacional, de Fútbol Profesional, tú lo viste, tú lo disfrutaste, en Bio Bio TV, Alonso Farías, en los relatos, Francisco Pancho, y Luz, en los comentarios, Deporte Recoleta, va a ser campeón, un equipo, que en el año 2019, se incorporó, a la segunda categoría, profesional, y fue campeón, el mismo año, ascendió a primera, en el año, 2022, el año pasado, fue campeón, de la apertura, ganando en penales, al místico, al histórico, Colo Colo, también fue campeón, de la Super Cosa, de la Super Copa, derrotando a Colo Colo, precisamente, en esa final, del campeón, de la apertura, y el clausura, y hoy, son los monarcas, de la Copa Chile, 2023, de futsal, Deporte Recoleta, el equipo capitalino, es el nuevo monarca, del fútbol sala, de Chile, Pancho, sí, lo celebran en cancha, lloran los bonderenos, veía, y a Feliu, estallaron en llanto, luego de esta final, al capitán, del conjunto, porteño, celebran con todos, los recoletanos, porque fue un partido duro, fue un partido, que les costó, son, hoy por hoy, los grandes campeones, del fútbol chileno, decías tú, ganaron en la apertura, le ganan la Super Copa, Colo Colo, que fue campeón del clausura, y hoy, se imponen en la Copa Chile, contra un equipo, que se armó para esto, se armó para ser campeón, este cuadro de Wonders, sacó a jugadores, de la Universidad de Chile, le sacó al técnico, a la Universidad de Chile, que es el, el último monarca, de esta Copa Chile, y los recoletanos, por eso celebran, un partido muy sufrido, un partido, tremendamente complicado, para los santillaguinos, que, obtienen un premio, que a la luz, de lo que vimos, en el partido, puede parecer no tan justo, porque de verdad, lo que vimos, durante el compromiso, fue un Wonders, presionando, pero tal vez, a destiempo, presionando a destiempo, porque cuando tuvo que, tomar el mando del partido, lo hizo sin mayor profundidad, lo hizo sin mayor claridad, cuando estaban 0 a 0, fue Recoleta el que más llegó, y cuando se pone en ventaja, el conjunto de Santiago, es ahí, donde Wonders, intenta una reacción, pero nunca con claridad, yo insisto, creo que los últimos minutos, Wondersinos, que incluyen un descuento, que incluyen tiros en el palo, que incluyen una soberbia, actuación del Meta Suárez, de Recoleta, son muy buenos, pero, hasta el 1 a 0, el que mandaba en la cancha, más allá de la tenencia de pelota, el que tenía claridad, a la hora de llegar al área rival, era el cuadro Recoletano, se insinuaba, llegaba más o menos cerca, el conjunto visitante, pero, era Recoleta, el que mandaba, en cuanto a las llegadas, más importantes, al arco rival, por eso, el premio puede ser justo, para Recoleta, puede parecer un castigo, excesivo, para Wonders, el marcador, claro, el 3-1, es tremendamente, excesivo, para la derrota, de Wonders, pero, es un premio, al buen juego, a la claridad, y por supuesto, al muy buen trabajo, que está realizando Recoleta, cuya máxima figura, en la cancha, ya está junto, Alonso Farías. Sí, ahí el análisis, de Francisco Pancho Aguiluz, con todo el análisis, de esta final, de la Copa Chile, 20-23 de Futsal, un tremendo partido, vivimos, electrizante, acá en el Poli Deportivo, Martín Vargas, de la Comuna de Maipú, y estamos con la figura, indudable, indudable, doblete, en este compromiso, Diego, ¿cómo vives esta final? Nuevamente campeones, han tenido un ascenso espectacular, en el Futsal, felicitaciones, primero que todo, y cuáles son tus sensaciones, de este triunfo, de este título, de Deportes Recoleta. Bueno, primero que todo, gracias, gracias por estar acá, por masificar este lindo deporte, que nos ha tenido la masificación, que se merece, y nada, por las sensaciones de hoy día, son extraordinarias, salir campeón de Chile, Copa Chile, era lo que nos faltaba, no habíamos podido levantar esta copa, nos da mucho ánimo, para enfrentar lo que viene ahora, en Libertadores, armamos un plantel, con un refuerzo extraordinario, con gente que venía de base, del ascenso, y aquí está el plantel, el mejor de Chile, ahora lo demostramos, ojalá que no queden dudas, y nada, por agradecer a mis compañeros, porque sin ellos, no estaría acá, así que, agradecido a los profes, de mi familia, y eso por ahí. Anotaste, en tercera fase, anotaste en semifinal, ante Colo Colo, un partidazo, que locura ese partido, con Colo Colo, que locura, esos últimos tres minutos finales, donde lograron dejar afuera, Colo Colo, increíblemente, increíble tu desempeño, como analizas, el primer gol, para mi un golazo, ese remate, que metiste en el primer gol, como lo viviste, como lo sentiste, ese disparo. No, el desempeño, gracias a mis profes, tenemos un PF, que es extraordinario, nos saca el juego, toda la semana, ahora estamos con PF, nos pusieron nutricionistas, entonces, cada vez, esto se ha ido, profesionalizando más, y nos da la opción, de nosotros como deportistas, poder progresar, en el deporte, y cada vez ser mejor, así que nada, pues esto, gracias a los profes, y de acuerdo al gol, que mejor que la asistencia, que me dio a Redondo, que todos sabemos, viene de fútbol profesional, y nos faltaba un jugador como él, logró estar en la final, y gracias a él, salió el golcito, así que nada, pues emocionado, a mil, feliz, feliz por lo que estamos viviendo, y a seguir así, a seguir así. Una final eléctrica, como ya mencionaba, pero que tuvo un instante clave, cuando se produjo esa mano, una mano acá, cuando iban ustedes 2 a 1, pudo cambiar, quizás parte de la historia, una mano no sancionada, por el juez central, a favor de Wanders, pudo ser un quiebre, finalmente, en los minutos siguientes, ustedes logran anotar, el tercer gol, es así el fútbol, es así el futsal, en este caso, igual palabras para el rival, porque se presentó, con una buena disposición, de buscar esta final también, al igual que ustedes, o sea, el respeto para el rival siempre. Sí, siempre el respeto al final, Wanders viene trabajando, de una manera súper profesional, ahora sabemos que, que el cuerpo técnico, también está trabajando, de una manera profesional, con el contrato, entonces, feliz por ellos también, que están elevando mucho, lo que es el profesionalismo del futsal, tienen que seguir así, y bueno, respecto al arbitraje, eso prefiero dejarlo al lado, son cosas que pasan, son cosas del fútbol, de repente se equivoca, de repente también, pero es parte de, y hay que afrontarlo como tal. Perfecto, ahí las palabras, de Diego Jara, la figura del partido, de esta final, de la Copa Chile 2023, ¿quieres mandar algún saludo? Me imagino, dale un saludo, para toda la gente, que te está viendo, a través de bioviotv.cl, estamos por cable, estamos por señal abierta, estamos por aplicaciones de streaming, estamos por sitios web, todo el mundo está viendo, esta final, profesional de futsal, acá en el polideportivo, y la figura del partido, tiene un mensaje para la gente, en sus casas. Bueno, lo primero, invito a la gente, a que nos siga, el futsal, está a un nivel, mucho más alto, necesitamos desapogos, necesitamos que vengan a los estadios, que llenemos los estadios, vengan a ver futsal, entretenidos, jugadores de alto nivel, profesores, capacitados, profesionales, así que los invito, a que vengan a vernos, ojalá ustedes también puedan venir a más partidos, más competencias, porque de verdad que no hace falta. Agradecer a mis compañeros, que gracias a ellos estoy acá, a mi familia, a mi prima, que hoy día viene de Iquique, así que nada, un saludo a todos ellos, y gracias por estar acá. Ahí las palabras, ahí las palabras de la figura del partido, muchas gracias por tus declaraciones, haciendo un análisis de lo que fue este triunfo, del cuadro recoletano, que se quedó con la final de la Copa Chile 2023, con un marcador de tres goles a uno, doblete de la figura Jara, y también el tercer gol de Arredondo, vemos la premiación también Pancho, del equipo de Santiago Wonders, que pasó hace algún instante, y ya se viene la premiación, del cuadro campeón, del cuadro de recoleta. Los jugadores de Santiago Wonders, han recibido sus medallas de plata, ya saltan ahora con las doradas, los jugadores de recoleta, están esperando la Copa, a ver, Jara, resumía un poco, lo que es el buen trabajo, que se tiene que hacer en cualquier deporte, digamos, para triunfar, los pusieron nutricionistas, tenemos buenos PF, tenemos buenos profesores, lamentablemente en el fútbol profesional, que es lo que uno cubre habitualmente, eso no se ve, y se ve en un cuadro como recoleta, que tiene un gerente deportivo, con estudio, preparado, y que se dedicó 100% a eso, me refiero a Sebastián González, que creo que es parte importante, del desarrollo de esta institución, en los últimos dos años, me parece que, que es bien justo mencionar, a los que lo hacen bien, cuando criticamos tanto, a los que lo hacen mal, en el fútbol chileno, que lamentablemente son la mayoría, esto es cierto, no es fútbol profesional, es futsal, que es un derivado, del fútbol, es un derivado, en cuanto a lo institucional, y por eso, es tan relevante, ver a equipos como recoleta, encaramados, en la tarima, de los campeones, tres títulos, tienen menos de un año, en una institución, que vaya, que bien, que ha trabajado, en las últimas temporadas, viniendo primero, desde la segunda división profesional, saltando a la primera vez, en el fútbol profesional, manteniéndose el año pasado, y en el mundo del futsal, haciendo un camino, bien parecido, vienen de la segunda división, ascendieron en el 2019, lo decía Alonso hace un rato, el año pasado, ganan en la apertura, ganan la supercopa, y este año, se coronan con la copa Chile, van a representar, a nuestro país, por haber ganado, en la apertura, y la supercopa, en la copa libertadores, de futsal, que se escenifica, a contar del 21 al 28, de abril, de este mismo mes, están viajando estos muchachos, dentro de poco, a representar a Chile, en el fútbol femenino, en el futsal femenino, mejor dicho, es Deportes Valdivia, quien va a representar, al fútbol chileno, en la copa libertadores, que se desarrolla en Lima, entre el 4 y el 11 de junio, o sea, el futsal, es una actividad, que se está masificando, que se está desarrollando, que se está profesionalizando, tanto en hombres, como en mujeres, todavía falta, por supuesto que sí, lo hablábamos hace un rato, con el gerente del futsal, del fútbol chileno, que nos decía, somos los más nuevos, de Sudamérica, falta camino por recorrer, sin lugar a duda, pero me parece, que lo que estamos viendo acá, esta fiesta, que están viendo ustedes, en la pantalla, con Recoleta campeón, es un muy buen punto de partida, Alonso Párez. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, cantan, cantan, cantan los jugadores, y todo el plantel, de Deportes Recoleta, Fabián Suárez, Renato Zúñiga, Tomás Díaz, Moisés Pulgar, Diego Jara, Cristiana Redondo, Humberto Medina, Ricardo Lagos, David Leiva, René González, Sebastián Olave, Marcelino, Simón Gutiérrez, José Delgado, y también, con la conducción, de Ricardo Chávez, todo deporte, Recoleta, celebrando, la Copa Chile, 20-23, porque son los monarcas, porque son los supercampeones de Chile, porque son los mejores del futsal, en un ascenso increíble, en un ascenso sensacional, del 2019 a esta parte, solo se han dedicado a ganar, del del 2019 a esta parte, solo han sabido ser campeones, y ahí están, ahí está la Copa, Deportes Recoleta, son los campeones, de la Copa Chile, 20-23, Sportway, de futsal, del campeonato, de la Asociación Nacional, de Fútbol Profesional, en vivo, y en directo, por BiroBiroTV.cl, para todo el mundo, el futsal de Chile, para el mundo, Deportes Recoleta, es el campeón, derrotó, por tres goles a uno, a Santiago Wanders, con una presentación, estelar, de Diego Jara, con un gran trabajo, ofensivo, de Cristiana Redondo, con grandes, con grandes, invalaciones, de relato, Zúñiga, somos BiroBiroTV, con Alonso Farías, en los relatos, Francisco Pancho, y Luz, en los comentarios, en la Copa Chile, 20-23. Esta es la sensación, del campeón, que puede ser, fútbol profesional, puede ser la final, de la Champions, puede ser la Liga de Barrio, es siempre la misma, siempre la misma alegría, siempre las mismas ganas, de mandarle esta foto, que se están sacando ahora, a las familias, a los amigos, diciéndole, mira, donde estoy desempeñando, lo que me gusta hacer, soy el mejor, y eso es lo que está mostrando, Recoleta hoy día, en un año, en un año, se ha convertido, en la gran potencia, del futsal, en nuestro país, en un año, de muy buen trabajo, viene de dos títulos, el año pasado, obtiene el primero, de la temporada, con esta Copa Chile, va a representar a Chile, en Copa Libertadores de América, y yo insisto, la sensación, de ser campeón, de tener una copa, en la mano, no se cambia por nada, y en ningún, tipo de deporte, en ninguna actividad, profesional, semiprofesional, amateur, en la actividad que sea, el tener la copa, de campeón en la mano, es impagable, y siempre, o casi siempre, responde, un gran trabajo, que viene detrás, lo decía hace un rato, el chico Jara, la gran figura, de la cancha, por lo menos, dentro de los jugadores, de campo, gran trabajo, por parte, de la institución, no solamente, del cuerpo técnico, no solamente, de los jugadores, acá hay una institución, detrás, que está trabajando, muy bien, en el fútbol profesional, y también lo está haciendo, en el futsal, Alonso Farías, ya está con el técnico, del equipo campeón, con Ricardo Chávez, el entrenador, del cuadro de Recoleta, a quien, pasamos a saludar, Alonso. Sí, en el polio deportivo, Martín Vargas, desde la comuna de Maipú, para todo el mundo, por Vivo Vivo TV, junto al cerebro, al estratego, del reporte de Recoleta, que ha tenido, un ascenso increíble, en esta categoría, de primera, del fútbol sala, del futsal, estamos con Ricardo Chávez, cuáles son sus sensaciones, de este nuevo título, para ustedes, el primero de la temporada, dos ya, en la espalda, el año 2022, felicitaciones Ricardo, y bienvenido, también a Vivo Vivo TV. Muchas, muchas gracias a todos, gracias a toda la gente de Recoleta, que nos apoya, que ahora no pudo venir hoy día, pero nos está viendo ahí, por la señal de Vivo Vivo. Muy felices, muy satisfechos, nosotros, nació este equipo en el 2019, en un año subimos a primera división, y bueno, después vino la pandemia, y después ya, al próximo campeonato, peleamos la final, y desde ahí, no hemos parado, salimos campeones de clausura, después Supercopa, ahora Copa Chile, y entonces, estamos más que satisfechos, muy contentos, hoy día tuvimos, un rival muy, muy poderoso, de los más fuertes del fútbol chileno, con también mucha, mucha historia, y nada, muy contentos, ahora se nos vienen muchos desafíos, tenemos Copa Libertadores en mayo, y nada, queremos ir por todos, estamos muy contentos, hemos trabajado mucho, 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 y nada, satisfecho. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Porque, uno se lo pregunta, y dice, ingresó Recoleta en el año 2019, como tú bien mencionabas, y de ahí, no han parado de ganar, ¿cuál es la fórmula de esta institución, de esta sociedad anónima, para tener al futsal de Recoleta, en la élite del fútbol, del futsal chileno? Bueno, normalmente uno dice, trabajar, 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 claramente así, pero lo importante, también es crear un grupo, un grupo importante, una familia, como se dice por ahí, y así se ha dado, se ha dado, cuando uno está mal, está el otro, hoy día teníamos tres bajas, súper importantes, y estuvieron otros tres, que lo hicieron igual, o mejor, tenemos el apoyo de la institución, tenemos el apoyo de unos privados, que por ejemplo, Gonzalo Andabur, nos apoya mucho, y sin ese apoyo, acá no estaríamos donde estamos, ya la mayoría de los clubes, no cuentan con apoyo, no cuentan con buenos lugares, para entrenar, y nosotros, gracias a este apoyo, esta autogestión, hemos podido lograr conseguir, conseguir estas herramientas, que nos tienen acá. O sea, el llamado también, para toda la gente, que sigue el futsal, y para la institucionalidad, que hay detrás, es apostar por el futbol sala, apostar por profesionalizar, la categoría, con kinesiólogos, destacaba por ejemplo, Diego Jara, con un buen trabajo, de alimentación, en todas las áreas, que finalmente, hay que meter, el esfuerzo, para poder llegar a estos resultados, tomando eso en consideración, ¿cómo está Deportes Recoleta, para lo que es, el próximo desafío, la Copa Libertadores de América, tiene pasta, tiene chances, el equipo chileno, para dejar en alto, la bandera nacional? es complicado, es complicado, es un torneo, donde las actuaciones, de los equipos chilenos, no han sido las mejores, los resultados, más que todo, las actuaciones, quizás, quizás, no han fallado los resultados, pero, nosotros nos hemos preparado, harto, tampoco queremos prometer, que vamos a ir por la copa, ni nada por el estilo, pero, si nos estamos preparando, para poder competir, con las grandes potencias, ya acá nosotros, Chile, estamos en pañales, se puede decir, nada, queremos ir a competir, estamos trabajando, de la manera, más profesional posible, dentro de nuestras posibilidades, de igual manera, me imagino, que hay un objetivo, cuál es el objetivo, que tienen ustedes, como cuerpo técnico, hasta qué fase, Recoleta, se pone un piso, para poder decir, hasta acá llegamos, como institución, bueno, nosotros queremos estar, ojalá, entre los cuatro primeros, ya, ese es un sueño, que tenemos, y de ahí, bueno, puede pasar cualquier cosa, nosotros estamos trabajando, llevamos tres, cuatro años, con este equipo, aceptándolo, para lograr ese objetivo, y tampoco dejar de lado, a lo que es el campeonato nacional, nosotros queremos marcar, una tendencia, queremos, queremos seguir compitiendo, internacionalmente, y queremos seguir demostrando, que se puede, para todos, saludos a todos, a todos mis colegas, ya que la luchan, como la luchamos nosotros, dentro siempre, de sus posibilidades, y nada, vamos, vamos Recoleta. Lo último, para cerrar ya, rápidamente, la figura del partido, para ti, Fabián, el arquero, el arquero de Wonders, no, de ustedes, de ustedes, perdón, perdón, Fabián, Alquerazo, al momento, de que ya se nos venían, él sacó una impresionante. Tienes toda la razón, toda la razón, ahí están las palabras, de Ricardo Chávez, felicitaciones, para el estratega, del cuadro, del reporte, Recoleta, que se quedó hoy, que te vaya muy bien, éxito, que se quedó hoy, con la final de la Copa Chile, 20-23, acá en el Polideportivo, Martín Vargas, en la comuna de Maipú, por Vivo Vivo TV, tú lo disfrutaste, tú lo viste, en vivo y en directo, vamos contigo, Pancho Aguiluz. Sí, sincero, el técnico de Recoleta, los técnicos habitualmente, no eligen nunca, su arquero, como la figura de la cancha, y si fue electo por él, es porque Wonders, en algún minuto, se le vino encima, porque Wonders, en algún minuto, los presionó, porque Wonders, en algún minuto, hizo los méritos, para descontar primero, e intentar ir por el empate después, y ahí estuvo, siempre presente, la figura del Meta Suárez, en el conjunto Recoletano. Bien, bien desglosado el trabajo, que está haciendo, el conjunto de Recoleta, por parte de su técnico, mientras vamos viendo, el resumen de este, de este primer tiempo, de este partido, digamos, que le da el título a Recoleta, vamos contándoles que, vimos un partido, con mucha movilidad, con mucha agilidad, acá va a venir seguramente, la imagen del primer tanto, mira como protege la pelota redondo, la sede atrás, tremendo remate de Jara, nada que hacer el portero, pero, más allá del remate, la jugada colectiva es muy buena, ¿cómo protege la pelota redondo primero? Para terminar con el remate de Jara después, me parece fenomenal, el penal es clarísimo, en contra del hombre de Recoleta, y el mismo Jara, va con todo, remate cruzado, arriba, nada que hacer el portero, que entró solo para el penal, seguramente tiene, en la especialidad de la casa, digamos, debe tener es justicia en el área, pero la verdad, no pudo mucho cortar en ese penal, y aquí el tercer gol, increíble. Exactamente, un golazo el de Arredondo, y luego vendría el descuento de Feliu, ya demasiado tarde, ya con el meta de Recoleta, cansándose de lucirse, termina con un remate cruzado, ahí por parte de Feliu, el descuento de Wanderers, tardío, tardío por lo que mostró Wanderers, a mí me parece que, a ver, hizo méritos para descontar antes, creo que no hizo los méritos suficientes, para abrir la cuenta, y ahí es donde creo que Wanderers se cae, en este partido, a diferencia de lo que muestra Recoleta, lo decíamos Alonso, un equipo más ofensivo el de Wanderers, más de tener la pelota, el otro más de esperar, más de salir rápido, y creo que se jugó al ritmo de lo que quería Recoleta, hasta el 1 a 0, después juega con algo más de tranquilidad, el conjunto capitalino, se desespera un poco Wanderers, cae el penal, y el penal creo que empieza a sentenciar un poco todo, porque entra en desesperación el conjunto porteño, empiezan a reclamar, cada cobro del árbitro lo reclamaban, cada jugada algo dudosa la reclamaban, hay un penal clarísimo, que no sanciona a los árbitros del compromiso, y pudo cambiar la historia, pudo cambiar la historia, porque estaban 2 a 0, pudo haber caído el descuento ahí, o sea, yo decía, el meta Recoleta se cansó de tapar, entonces claro, con el 2 a 1, se te venía encima Wanderers, que decidió terminar el partido prácticamente sin arquero, jugó con arquero jugador durante los últimos 6, 7 minutos, se te pudo haber venido encima Wanderers, y finalmente me parece que el gran mérito de Recoleta, está en haber aguantado esa ventaja, que se fue aumentando paulatinamente de 1 a 2, de 2 a 3, y que cuando se le viene encima Wanderers, le descuentan, rara vez volvió a sufrir, el conjunto Recoletano, en una gran final que hemos vivido, como decía Alonso hace un rato, acá en Bio Bio TV, en todas las estaciones, también en todo el mundo, a través de Bio Bio TV.cl, la invitación por supuesto, es a que sigan consumiendo deporte, a que sigan siempre las transmisiones de Bio TV, de Bio Bio TV, bien digo, y también por supuesto con Bio Bio Deportes, que hasta ahora, en nuestra radio, está transmitiendo el 0 a 0, de Guachipato y Colo Colo, minuto de juego de ese partido, entre tiempo, el 0 a 0 entre Colo Colo, y Guachipato, queremos agradecer a CM Producciones, por supuesto, los encargados, de realizar esta espectacular transmisión, para todos ustedes, por Bio Bio TV.cl, y también, a la Asociación Nacional, de Fútbol Profesional, a la ANFP, que nos son los organizadores, de esta Copa Chile, Futsal 2023, y también al oficio de Sportway. Tú lo viviste, lo disfrutaste por Bio Bio TV, los comentarios, Francisco Pancho, Eguiluz, en los relatos, Alonso Farías, estamos en el polideportivo, de Martín Vargas, en la comuna de Maipú, para todo el planeta, fue la final de Copa Chile, entre Deportes Recoleta, y Santiago Wanders, triunfo de los recoletanos, por tres goles a uno, son los supercampeones, gracias a todos ustedes, nos vemos en una próxima edición, esto fue, Bio Bio TV, .cl, fue Bio Bio Deportes, para todos ustedes, nos vemos en una próxima transmisión, Pancho. Sí señor, que les vaya muy bien, muy buenas tardes, gracias por la compañía, chau. Gracias total, chau. 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 Gracias por ver el video.